Hola, 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 buenas noches. Hola, buenas noches. Ya solucioné el problema que tenía ya con la cámara. Ah, excelente. ¿Todo bien? ¿Ya ready? Sí, todo bien. Ok. Vamos a esperar ahí que... que se conecten los compañeros y vamos a empezar a... vamos a empezar a tomar la asistencia. Muy bien, vamos a... vamos leyendo por aquí el chat. Eh, marketing. Ah, sí, este, voy a aprovechar mientras voy tomando asistencia. Voy a aprovechar también de un aviso que me han dado, que me explicaron que pasara la... que notificara y que estén pendientes quienes yo voy a mencionar en este momento. vamos a abrir por acá... hoy es 24 la... ya la última sesión, ¿verdad? Ya hemos perseverado y la verdad que les felicito por haber estado, pues, bien atentos para poder... llegar a esta... llegar a esta etapa. Eh, antes de pasar la asistencia y, pues, irles saludando poco a poco. Eh... solo me solicitaron que hay tres compañeros para que... eh... termine lo que es la... las actividades de la plataforma, que es requisito fundamental para que quede todo en... en orden, ¿verdad? así que le pediría, pues, a... a Brian Steven, a Giovanni Alexander y Gerson Alejandro que verifiquen la plataforma para que no se queden sin... eh... sus actividades de la plataforma y queden al cien por ciento. En este momento no se encuentran... Yo me puse... eh... Buenas noches, yo me puse en contacto con Inglés Corporativo porque había olvidado mi contraseña. Y cuando intenté ingresar, eh... se me bloqueó. Entonces, ya me mandaron el proceso de recuperación pero no estaba en mi casa. Entonces, ahorita que estoy en mi bar voy a empezar con el proceso. Ok. Gracias por... por notificar, Gerson. De una vez le vamos a... a tomar la asistencia en esta noche. Pónganse cómodos, bienvenidos. Sabemos que... hay muchas expectativas ya... las clases finales ahora. Y, pues... han perseverado. Yo los felicito. Vamos a tomar asistencia. También José Luis. Ya se había reportado. Cuellar Vidal. Eh... Ok. Así que empezamos la asistencia. Repito, eh... se reportan... Bueno, Gerson ya se reportó. Giovanni Alexander y Brian Steven. También, pues, que... Presente, presente. Que logren entregar las actividades de la plataforma. Así que... no sé si Giovanni dijo presente. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Casi dice, ¿qué tal? Ok. Así que agradezco, pues, que verifique la plataforma. Y las que le queden pendientes... eh... para que ellos cierren el proceso. Acuérdense que todo va de la mano, ¿verdad? Todos los procesos... se tienen que cerrar en tiempo. Muchas gracias, Giovanni. Y no sé si ya está presente Brian que Steven. Ok. Si no está, pues, vamos a esperar si más adelante se conecta. Eh... Por acá me parece ya en pantalla Miguel Yoni. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Yoni. Buenas noches. Disculpe, ahorita voy a ir de camino en mi casa. Ok. Ya le tomamos las... Ok. Eh... Saludos a César Ramírez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien, Miguel. Ya en el último día con todo. Vaya, me alegro de escucharles. César, bienvenido. Eh... Marlon, buenas noches. Marlon, Marlon, Rafael. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Pues acá estamos, mire, para... cerrar con broche de oro la... la noche de jueves 24. Estamos listos. Gracias, gusto saludarle. Marlon, bienvenido. Ahora voy a saludar a... el compañero Carlos... Carlos Edgardo Torres. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Ya, listo. Sí, ya listo con todo. En la última clase. Y ya está ahí con su libreta, ¿verdad? Para tomar apuntes. Sí, licenciado. Un gusto, bienvenido. Gracias, igual. Saludos a Mary, Julissa. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Excelente, bienvenida. Me alegra, pues, saludarle. Vamos a enviar también un gran saludo a Eric Fetino, como dicen los españoles. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estamos? Pues, acá saludándoles. Un gusto. Pues, un placer. Acá ya activo para recibir la clase. Para que me alegro. Gusto saludarle. Gracias. Ahora, pues, nos vamos hasta Oriente. A Adriana Araceli. No sé cómo estamos ahora. No sé si nos escribió ahí en el chat. Vamos a verificar. Ok. Va, excelente. Sí, me recordé que estamos ahí con problemitas de salud. Espero que se mejore pronto. Y, pues, ya nos había enviado un saludo ahí en el chat, pues, de buenas vibras ahí. Buenas noches a todos. Eric Fetino ya había compartido en el chat. Y se reporta Adriana con problemas de salud. Bienvenida. Ahora, qué me alegra, Adriana, que está tomando apuntes ahí a pesar de estar recuperándose. Gracias por notificar, pues, que está tomando apuntes. Ahora saludamos a Katrin Galdámez. Buenas noches. Hola, buenas noches, Liz. ¿Cómo estamos? Pues, todo bien. Gracias a Dios aquí, ya con todo. Así va, ya. Jueves. Ya. El cierre. El cierre. No, no, mire, quieras o no, todos sentimos estrés, ¿verdad? Porque quienes son padres de familia, pues, ahí me imagino que están sus hijas e hijos, pues, que igual, así me toca, ¿verdad? Tengo dos nenas y ahí, pues, a veces ya están acostaditas, ya no logramos estar un ratito con ellas. Hacemos un sacrificio, pero ya el fin de semana, el primero día vamos a compartir con la familia, los que tienen su esposa, las esposas con los esposos, la novia con el novio, etc. Ahí, pues, vamos a hacer vida social, aunque vamos a esperar la notificación, como ustedes me preguntaban, si me tocaría, pues, dar continuidad a mi persona o será otro facilitador, pues, de mi parte, un gusto conocerles y poder compartir la última clase, si es que no se nos da esa bendición de poder estar de nuevo con ustedes. Así que pónganse cómodos, un gusto ahí, pues, Katherine, y ahora vamos a proceder a saludar a Jacqueline Sánchez, no sé si va a poder. Hola, buenas noches. Sí, ahorita voy manejando, entonces no puedo hacer de la cámara. No, tranquila. Tranquila, a la orden. Bienvenida. Por acá me aparece también Saúl Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Lick. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra escucharle a todas y todos. Bienvenidos. Ok. Ahora vamos a saludar a David Omar. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien. Ya con la libreta de apuntes, ¿verdad? Sí, ya. Excelente. Ahora vamos a pedirle que nos, que se reporte acá, Rigoberto Alexander. Hola, buenas noches. Por aquí estamos también. Ok, excelente. Gusto saludarle a Rigoberto, bienvenido. Gracias, gracias. Gracias, igual. A la orden. Ok, entonces tengo acá a otra compañera que solo va a estar escuchando. En este caso, le mando un gran saludo y pues, en lo que quepa ahí, ¿verdad? Espacio para poder tomar apuntes. Saludos a Melisa Rivera. Está escuchando. Y un fuerte y efusivo saludo hasta Santa Rosa de Lima. Melisa está laborando. Y nada más, pues, creo que por el momento los que acabo de mencionar me aparecen, ¿verdad? Y ojalá más adelante se terminen de conectar. Buenas noches. Disculpe, este. Yo ya estaba adentro y no me mencionó. Jonathan. Permítanme, yo. Buenas noches, licenciado. Fíjense que yo hasta ahorita pude haber entrado. Disculpe la tardanza. ¿Con quién tengo el gusto? Porque tengo minimizada. Con José Rodríguez, sí, Valencia. Ok, excelente. Gracias. Ok. Ruth, levantó la mano. Fabiola. Ok, perdonen que me voy moviendo acá en este momento. No sé si Ruth puede activar el micrófono. ¿Puede saludar? Buenas noches, licenciado. Este, me voy conectando. Ay, perdón por la tardanza. No, estamos en la orden. Damos un espacio. Sabemos que la ventaja que tiene este curso, por lo menos en la modalidad de dos horas, pues, da un poquito de chance. Así que gracias por reportarse, Ruth. Y las disculpas también, porque ahí, este, vamos moviendo acá el visor y de repente, mientras se van conectando, las disculpas, que no me había percatado que ya estaba por ahí. Fabiola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios, todo bien. ¿Y usted? Pues acá, mire, dándole guerra aquí al marketing. Ya preparados para la clase. Sí, mire, como decía aquella canción, unos que nacen y otros que mueren, ¿verdad? La vida sigue igual. Es decir, es un círculo que tenemos que aceptar la partida de nuestros seres queridos cuando menos lo esperamos. Sin embargo, pues, hay que mantener el optimismo sabiendo de que están esos procesos del ciclo de ciclo de vida del producto, hacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Entonces, algunos, pues, se nos adelantan quizás cuando menos lo esperamos o nosotros quisiéramos que estuvieran más tiempo. Así que gracias por las muestras de cariño y de apoyo para quienes estuvieron por ahí en privado. Gracias por darme esas muestras de apoyo en estos momentos. Y de mi parte, pues, hacer lo mejor para darles este contenido valioso en este cierre de marketing digital. Así que, sin más preámbulos, solo voy a mencionar acá a quienes habían mencionado pero que no se habían reportado, que sería Brian Moreno. Me corrobora Eduardo Pineda si ya se activó, Eduardo Enrique Pineda. Me corrobora Fátima Navarro. No sé si ya logró entrar o, pues, vamos a esperar quizás en el transcurso de la sesión se conecta. Luego tengo a Iris. No sé si ya se activó. Por ahí creo que vamos a leer por acá un mensaje privado. A ver. Ok. Bueno. Hay quienes que por trabajo, definitivamente, quizás por el tipo de trabajo, que no pueden estar conectados, pues, es entendible y lastimosamente es la última sesión. Pero en YouTube la pueden encontrar por ahí dentro de los datos que se les envía por correo electrónico. Aparecen bastantes links. Aparece, pues, lo que es el link de la plataforma, del WhatsApp. Y también aparece un link que dice MK01-108-09-11-22-99. Si no me falla la memoria, es el link de la lista de reproducción de los videos de YouTube. Entonces, yo quiero comentarles, pues, de qué tendría que ser yo el consolidado. Yo les iba a hacer una propuesta, pero después dije yo que mejor si se los mandaba del curso pasado. Ahí tienen otras fechas y no está el orden que hemos llevado acá. Entonces, para que no se me confunda, yo estoy haciendo un consolidado para mandárselo ya con fechas de las sesiones que hemos tenido. Porque sí me ha llevado un poquito de, como también de ponerle atención a ordenarlos. Porque acá estamos dando al dos por uno. Y en la sesión anterior fueron 16 clases. Entonces, estaba distribuido de otra manera. Y para evitar confusiones y que llevemos el orden, sí me dan chancecito de que lo pueda terminar y mandárselo ya ordenado. Y, pues, eso sería ahorita para dar paso ya a la presentación. Y, pues, listo ya con los apuntes. En este día vamos a hacer énfasis en lo que es el cierre respecto a cómo identificamos el objetivo. Ayer hablábamos cómo es la campaña Inbound. Cuál es la estructura de la campaña, en especial en Facebook. Que ya tiene un esquema sólido y, pues, nuevo formato. Y ahora vamos a ver lo que es la identificación del objetivo de dicha campaña. Y cómo se lanza la campaña y cómo se realiza el proceso de conversión. Porque resulta de que muchas veces hay campañas que quizás el proceso de conversión que esperamos no se da, ¿verdad? Como nosotros lo soñábamos o como las expectativas que teníamos. Entonces traigo unos gráficos que nos van a ayudar a identificar. Como parece que todo es prueba y error. Es mentira. Bueno, aún las grandes empresas han tenido grandes fracasos por diferentes acciones que a veces se toman en redes sociales. Sin embargo, pues, todo en la vida así es. Pero van a haber, de repente, traspiés. Y, pues, ánimo. Tenemos que seguir trabajando. Y quizás a veces el tema emocional. Cuando a veces estamos bien ilusionados con ciertas campañas. Que le hemos metido garra, ¿verdad? Le hemos metido esfuerzo, arte, diseño, presupuesto. Y, de repente, resulta de que si las comparamos con campañas de menor tamaño o de menor presupuesto o incluso que no fueron como que tan sofisticadas. De repente tienen impactos totalmente significativos. Y eso, pues, radica en unos aspectos que yo les voy a mostrar en esta noche. Solo me confirma. En este momento voy a compartir. Y solo me dicen si ya está visible. Sí, me pueden ver. Ok, gracias, José Luis. Recuérdense que estábamos hablando de los colores. Del verde, azul, anaranjado. Es como un color, pues, para ubicarnos en lo que es el nombre de la campaña. Yo les mostraba SuperRepuesto. Les mostraba San Jacks cómo se había ordenado la campaña del Día del Niño. Y solo comentarles que, de acuerdo al tipo de modelo de negocio, así va a ser también un poco más sofisticada la campaña. Es decir, muchas veces hay empresas que, en especial el rubro retail, a veces tienen campañas simultáneas. Ok, ya sea por campañas de gamas de productos, que yo se los explicaba, cuando son gamas, cuando son líneas. Entonces se tiene que estratificar para que no se mezcle una cosa con la otra y se pueda, en cierta manera, medir los resultados en el orden que se tiene que hacer. Ok, imagínense que en retail, dependiendo del negocio de retail, así va a ser, veíamos el caso de SuperRepuesto. Imagínense que, por ejemplo, hay lo que es temas de motor. El motor es una gama. Luego podemos tener el tema de suspensión. Luego podemos tener el tema de eléctrico. Entonces, es bien importante que el community manager, o en este caso, cuando ya son bien sofisticadas las compañías, tienen el social media manager, que es más que todo el encargado de la parte, más que creativa, él ve la parte de cómo se estructura la campaña para que tenga sentido y que, pues, se obtengan los resultados óptimos. Ok, entonces van de la mano, social media manager, que muchas veces es alguien que maneja toda la estructura de marketing, offline, online, y con todo el know-how del tema de las plataformas digitales, etc. No me voy a alargar mucho ahí, pero queda en el entendido que el community manager es más el operativo, el que tiene que ver ya con la parte digital, la parte de los artes. Entonces, muchas veces puede ser que sí le toque a una empresa pequeña o mediana, que sí le toque ser las dos cosas, el social media manager, el que monta la estrategia. Entonces, decíamos que el color verde, definimos la campaña en el azul, grupos de anuncios. En eso, lo que nos va a dar la pauta para saber cuál es el grupo de anuncios, decíamos que lleva un presupuesto, un cronograma para los grupos de anuncios y cada grupo de segmentos de audiencia, como por ejemplo, la gente dice que vive cerca de tu tienda, o en el caso, como lo habíamos mencionado, si es por edad, si es por tipografía, ¿verdad? Como piensan, cuál es el lifestyle, por ahí podemos nosotros armar los grupos de anuncios. Es decir, es gratificar la campaña para que con un, no digamos, con uno o dos anuncios ya vamos a tener el éxito deseado. Les decía, mientras más grande es la empresa y más compleja la gama y las líneas de productos, va a tener que tener más cuidado al momento de lanzar la campaña. Ok, los anuncios decíamos que pueden aparecer dos anuncios en grupos de anuncios, en los cuales ahí sí vamos con textos, enlaces, videos, la creatividad, el targeting, incluso cuando se hace el anuncio pagado, la puja, ¿verdad? Para cada uno de los anuncios. En ese sentido, pues, teniendo ese esquema, vamos a pasar a la parte de los objetivos que nosotros tenemos que plantearnos. En este caso, hay tres segmentos de objetivos. Si es reconocimiento, tenemos reconocimiento de marca y alcance. Si es consideración, vamos a generar tráfico, interacción, descarga de aplicaciones, reproducciones de videos, generación de clientes potenciales y mensajes. Y, por último, llegamos a lo que todos queremos, en la parte de la conversión, sea venta por catálogo, visita al negocio o pudiéramos agregar algún otro tipo de conversión dependiendo del negocio. ¿Se acuerdan que veíamos los modelos de negocio? Si era retail, si era fabricante, si era freemium, si era, pues, por demanda, si era franquicia. Entonces, pues, ahí va a depender mucho cómo nosotros organizamos el objetivo, ¿ok? Estos tres se puede decir que son la línea que tenemos que seguir que obedece al embudo de marketing, ¿ok? Acá voy a explicar, tengo, bueno, aquí están los modelos de negocio, pero quiero explicar esta parte de acá que sería como la forma en que nosotros podemos tener como una especie de análisis de cómo se va a dar el proceso hasta llegar a la compra. Bueno, primero, decidamos qué objetivo vamos a tener. La campaña es de reconocimiento, la campaña es de consideración. No sé si dentro de los conceptos ahí, alguno tiene alguna duda entre tráfico, interacción, descarga de aplicaciones, reproducciones de video, generación de clientes o mensajes. Si alguien quisiera que se dé un poquito más de feedback o pasamos directamente a lo que es el objetivo, cómo lo vamos a analizar a través de esta gráfica. En lo de tráfico, ¿a qué se refiere? Vaya, acuérdense de que acá el tráfico, a quienes les interesa el tráfico, la página web, el e-commerce, ¿por qué? Veamos dos ejemplos. Cuando nosotros estamos en un punto caliente, por ejemplo, un centro comercial, sabemos que está circulando la gente. Están pasando, están pasando, están pasando. Y mi objetivo es cómo hago que entren a la tienda. En el caso de la web, en este caso el e-commerce, mi página web, ¿verdad? Que se dedica al e-commerce. Yo necesito llevar ese tráfico, mi página, para lograr ahí tener el tema de que específicamente naveguen en mi página. Es decir, que me busquen. Yo tengo que generar tráfico. ¿Por qué? Ojo, en la World Wide Web, que es donde circula a todos los usuarios de todo el mundo, sabemos de qué. Para ello generar el tráfico, veamos un caso. ¿Cómo yo le llevo tráfico a mi página web? Hablábamos del CEN. En este caso, si yo estoy pagando en el Google Ads, ¿cómo genero ese tráfico? Porque al final, mucha gente puede googlear una palabra, ahí valga la redundancia, en Google Ads. Pero para generar ese tráfico, si yo estoy pagando pauta en Google Ads, en mi sector de comercio, en el caso de los compañeros que están en retail, compañeros de bomba, como lo mencionaba Gerson, ellos están pagando por las palabras claves para que se mantengan ahí, que a la hora de las búsquedas, inmediatamente, pues, el retail o los productos que ellos tienen, se genere un tráfico a la página web. ¿Ok? Esa es la forma de nosotros generar el tráfico. Específicamente, va para página web. ¿Por qué? ¿Cómo hago que la gente llegue a mi página? Porque nadie sabe que existe. Entonces, obviamente, tengo que ser visible. ¿Ok? Eso se refiere con el tema del tráfico. ¿Cómo hago que la gente de igual manera? Es como cuando estamos en los centros comerciales, que voy a poner yo por ahí en alguna vitrina o en algún espacio donde está el pasillo, donde la gente está circulando, para que entren a mi local. Pueda hacer que ponga, de la vieja escuela, ¿verdad? Que se acuerdan que antes, que no había mucho, hace unos 15, 20 años, aquellos famosos carteles anaranjados, que los recortaban y 40%, o colocaban algún afiche, o de repente un maniquí, le ponían algún rótulo. Entonces, la gente que estaba pasando ahí por los locales, de repente, ¡Ey, mira, hay una promo! Vamos a preguntar. Entonces, así se hace el tráfico en el tema de la página web. Ahora bien, en el Facebook, de igual manera, en el Ads, vamos a jalar gente a través de nosotros estar pagando por segmentos ya calificados, como lo mencionábamos la vez pasada, como ellos ya tienen específicamente la zona, los rangos de edad, el tipo de visión, etc. Entonces, me va a llevar también tráfico en lo que es aquella publicidad pagada, me va a llevar tráfico también a mi fanpage, ¿ok? Porque mucha gente, de repente, navega porque se dio cuenta, ya sea porque vio una publicidad en el local, pero decía, síguenos en Facebook, o en algún afiche decía, síguenos en Facebook, o escuchó de boca a boca, ¡Ey, mira, está la fanpage esta! Entonces, voy a hacer un tráfico orgánico, o el tráfico que es pagado, en el sentido de que nosotros estamos todos los días pagando, ¿verdad? Esa, esa, ese Ads para que esté generando tráfico. Obviamente, hay campañas que pueden centrarse específicamente en la parte de la interacción. ¿Cuáles serían las campañas de interacción? En las cuales nosotros necesitamos que la gente no solo llegue a mi fanpage, o en el caso del web, que solo lleguen a visitarlo. ¿Cómo logro yo la parte de la interacción? Acuérdense de que hay ventajas y desventajas. La ventaja en las redes sociales es de que, al menos yo puedo incluso checar, ¿verdad? Echar un vistazo al usuario, a la persona que me está visitando. Y en el caso de las páginas web, es un poco más como anónimo. Ahí solo lo que pueden rastrear los amigos de los webmasters, ¿verdad? Es qué botones o qué páginas está clicando la gente que está interactuando ahí y cuáles son las que más están teniendo tendencia. Yo, de hecho, he estado viendo las páginas de quienes me han presentado las páginas de ustedes. He estado viendo fanpage. Por cierto, ahora en la tarde estuve navegando ahí en la página en el formato telefónico. Es decir, en mi teléfono, en la página web. Y luego me fui a la versión en la computadora, en el caso de Bomba. Estuve haciendo un análisis. De hecho, me suscribí. Y pues ahí ya vamos a interactuar con Gerson porque detecté algunas cosas que las pudieran mejorar para que no solo se genere tráfico, sino que exista interacción. Yo, por lo menos ahorita, me quedé corto en interacción con el formato que ellos están utilizando ahorita de la página web. Pero ahí ojalá que se reporte Gerson o alguno de los compañeros. Vamos bien ahorita. No sé si queda confuso. En el tema de la consideración, tráfico e interacción. No, por el momento todo bien. Todo bien. Todo bien. Sí, gracias. Cualquier consejo sería ideal, hombre. Sí, me eché como 40 minutos. Me llamó la atención. Estuve clicando, interactuando, me suscribí. Espero que ya me puse ahí para lo de... Son como unos puntos, ¿verdad? De la bomba. No se preocupe. La otra semana le empiezan a caer los correos. Ah, ok, va. Vale. Entonces, vamos tráfico y interacción. Fíjense que la descarga de aplicaciones, este entraría quizás solo aquellos desarrolladores que específicamente se dedican al mundo de las aplicaciones. Aclaro también, hay empresas que... Permítame, Eduardo... Buenas noches. Buenas noches, profe. Yo solamente que acabo de llegar a casa. Pero ya estoy acá. Ahorita le vamos a tomar la asistencia. Gracias por reportarse. Igual yo hace ratito. Fernando. Hernández. Ahorita le tomamos. Ok. Vamos en el tema interesante de lo que es aplicaciones. Aquí pasan dos cosas. O tres, quizás. Hay empresas, bueno, por lo menos del mundo retail, que han tenido que desarrollar aplicaciones por el hecho de que resulta que como hoy todo lo queremos tener en el teléfono, entonces se ha vuelto necesario que los desarrolladores de las compañías, ya sea retail, sea franquicia, estén como volándole mente, ¿verdad? A cómo innovan, es decir, cómo le hacen más accesible a los usuarios la experiencia entre comprar, entre reservar, entre quejarse, etc. Es decir, en el teléfono, porque hoy no me van a dejar mentir ustedes, pero resulta de que a veces necesitamos como que una experiencia un poco más amigable a través de las aplicaciones. ¿Por qué? Porque es muy diferente en la página web. Usted la va a ver en el teléfono a cómo la va a navegar en la web en una computadora, sea laptop, sea máquina escritoria. Por cierto, ahí pues con los amigos de Bomba estaba viendo, no sé qué tan responsive está la plataforma de ustedes para teléfono. Y muy pronto, pequeño anuncio, muy pronto estamos ahorita en el desarrollo de la aplicación web, de la aplicación móvil, perdón. Ok, ok. Pero en el responsive, no sé si fue como, quizás como no la conozco, me dio la impresión, como que no sé, acuérdense que el responsive, para quienes no están familiarizados, el responsive, digamos que se tiene que adaptar, pues, a las especificaciones, en este caso de la pantalla, ya sea smartphone, sea tablet, sea laptop, sea, hay un diseño ahí bien especial para que sea adaptable, porque se ha dado el caso que a veces usted se mete en una laptop y de repente no le cabe la página web y solo le aparece así como portable, pero eso quiere decir que algo falló ahí en el autoresponse. Y es decir que va a reconocer el diseño de cada dispositivo y él se va a ajustar y no va a perder la calidad de diseño de la página y va a poder interactuar y que le van a aparecer todos los botones en cada dispositivo. Entonces, no sé, Gerson, si tuve la mala impresión o quizás, como no la he visitado mucho la página, quizás, pues, queda como que adaptado al menú de opciones, ¿verdad? Queda como que un poco ajustado en la versión móvil, solo que sentía como que me tardaba un poquito y puede ser que no era el Inter, sino que como que se quedaba ajustándose. No sé qué me comenta ahí. Lo que pasa es que, por lo menos el día de hoy, no sé qué promoción teníamos programada, y voy a verificar, pero cuando tenemos programadas promociones fuertes o promociones de interés, nuestros usuarios se disparan y eso a veces sí influye un poco en nuestra rapidez. Ah, ok. Ok, chévere. Vale, entonces, estamos en tema de aplicaciones, quienes usualmente están pegándole duro. Por cierto, yo soy fan de, no voy a decir el nombre, pero de los bancos. Yo me hice fan de uno porque, a pesar de que yo no soy webmaster, pero he trabajado con algunos desarrolladores y me llama la atención que son súper efectivas, rápidas, o sea, rápidas, son bastante fáciles de interactuar, es decir, todo se halla por sentido común, y pues en el tema de bancas. Luego tenemos restaurantes que han desarrollado aplicaciones y pues son muy, muy funcionales, ¿verdad? Que le agilizan algunos procesos a los clientes en el sentido de que está más práctico para lo que es un teléfono. ¿Y eso para qué ayuda? Primero para proveerle servicios desde su celular. Veamos el caso de la banca móvil. Sabemos que lo tenemos para hacer transferencias bancarias y que esperamos que se dé la transferencia, pues obviamente con algunas restricciones, que a veces hay horarios que son hábiles y a veces no hábiles. Sabemos de que no vamos a reclamar que no llegue si ahí dice la advertencia, que es horario no hábil, pero por lo menos que no tenga riesgo de que hayan errores en las transacciones. Uno, de persona a persona, o que usted haga pagos con su aplicación, pagos de servicios básicos, pagos de colegiatura, etc. Entonces vemos que incluso algunas aplicaciones, usted ya no necesita ir a las agencias. Y para mí, miren, yo les aplaudo porque quizás que estamos en el día a día, en la búsqueda de soluciones, usted no me va a dejar mentir, porque imagínese, un caso bien típico. Usted viene y su tarjeta ya está a punto de que ya casi se les desarma, porque ya la banda negra ya está despegada, ya no la puede pasar en los post, aunque ahora pues con el chip ya eso ya quizás va pasando de moda. Sin embargo, en los cajeros pues todavía algunos pues sirven la banda. Lo que quiero llegar es que ahora usted no necesite ir a hacer las colas con una agencia para que lo atiendan, para que una ejecutiva le inicie la gestión y de ahí que pase un proceso ABCD. Hoy usted puede a través de las aplicaciones hacer bastantes, es decir, no solo aplicaciones de transacciones bancarias, sino que también el tema de servicios que usted los tendría que ir a hacer a una agencia. Entonces, en el tema de aplicaciones, sí es bien importante que también en las campañas, ¿verdad? Si nosotros vamos a, si la empresa la tiene y necesita que la gente la descargue, pues también tiene que haber campañas específicas para el tema de las aplicaciones. Ya ustedes pues quizás trabajan con algunas cuantas por ahí que tienen que ver con el tema de servicio y atención al cliente y que sean funcionales en los bancos, algunos restaurantes, aplicaciones, ya sea para que vea el menú, ya sea para que haga reservaciones, podemos ver un montón de cosas, ¿ok? Entonces, qué buena noticia que dice Gerson que ya viene en camino una aplicación. No sé si nos puede adelantar, Gerson, qué vamos a poder hacer a través de Bomba App, o no sé cómo lo van a poner. Gerson. Ah, sí, claro. Una de las, ahorita tendrían a ustedes la primicia de conocer uno de nuestros beneficios, que va a ser el tracking de pedidos. Van a poder consultar el estatus de su pedido en tiempo real a través de la aplicación. Van a poder en qué momento se encuentra, si se encuentra en ruta, cómo se encuentra su pedido. Van a poder guardar un historial de sus pedidos. Otra cosa bastante interesante de eso es que va a guardar la aplicación. Se ha planteado que guarde el historial de todos los artículos o de una gran mayoría de los últimos 10 artículos que vimos para que las personas que de repente se andaban viendo y se les olvidó guardar el artículo, lo puedan ver en su historial. Además de eso, otro de los beneficios que va a tener es, por lo menos, se va a poder compartir en todas las redes sociales. Compartir un producto va a ser súper fácil ahora. A dos cosas que actualmente no tenemos en la web. Compartir un producto ahorita en la web es solo través de enlaces. Nosotros vamos a implementar un botón de compartir que va a permitir compartir el producto en cualquier tipo de red y va a volver a compensar a las personas por compartir los productos. Ok, ya tenemos en primicia. Bomba. Bueno, quizás no nos quiere decir todavía hasta que la lancen el nombre de la aplicación. Ok. Ah, que está en desarrollo. Está en desarrollo. Pero ya le dije la bomba app. Ok. Ya le pusimos ahí una idea. Ok, entonces el tema de las aplicaciones, si ustedes le ponen coco, que por ahí vamos, es decir, que ya el Big Data va a generar la oportunidad de que como todas las bases de datos están en digital, es decir, se va a poder migrar desde fuentes de bases de datos a otras para que todo sea más fácil. ¿Por qué razón? Porque imagínense ustedes, cuando hacemos una transacción, obviamente, pues ahí están las bases. Imagínense cuánta información maneja la banca para que valide que la cuenta esté correcta, sea de la persona que usted le va a transar, ¿verdad? Y por supuesto que le logren hacer el cargo, ¿verdad?, de su cuenta y pues puedan hacer la transferencia a otras personas. Hay un mundo de muchas soluciones en ese tema. Entonces, las campañas de consideración también incluyen el tema de que va a ser bastante fuerte para que ellos logren una meta, ¿verdad? No sé si se puede saber a Gerson a cuánto le apostarían un promedio. Yo sé de que sería quizás titánico, ¿verdad?, que al 100% toda la clientela la descargue, pero van a tener como una meta X para poder hacer esa campaña. Sí, de hecho, ahorita todavía estamos terminando estructurar el plan. Tenemos un plan de activación donde vamos a recompensar a todos los usuarios por la descarga de la app. Al mismo tiempo, estaríamos ejecutando una campaña de fidelización de usuarios, que es que los usuarios que tengan descargada la app y hagan sus compras a través de ella van a tener puntos extra o beneficios exclusivos. Nosotros estamos proyectando ahorita, por ser inicial y por las temporadas en las que tenemos proyectado, que va a ser la app, alrededor de empezar con unas 50.000 descargas, ya que una de nuestras empresas es Hermana, que es Premium, ya lleva aproximadamente las 100.000 descargas. Entonces, pasándonos en esas proyecciones, tenemos proyectado 50.000 descargas. Por lo menos lo inicial que quisiéramos llegar son 50.000 descargas. Ok, excelente. Y qué bueno, mire, porque van a tener esa presencia con la clientela para que tengan un cachito ahí de la empresa para poder tener soluciones. Ok, gracias, Gerson, por el aporte. El tema de reproducciones de video, acuérdense que los videos van a ver de diferente variedad, ya sea, entiendo yo que imagínense que va a haber un video promocional donde va a aparecer una voz de que es Estelares, ¿verdad? Que contratan las empresas que descargan la bomba. No te lo puedes perder. Vienen beneficios especiales y un video corto, ¿verdad? Donde va a estar ahí, que va a ser como parte también de... ...implementario, ¿verdad? O sea, para poder sensibilizar a las personas de que va a estar... O sea, va a ser bastante buena la campaña que van a tener ellos, porque no solo va a ser que la gente descargue, sino que el aparato creativo que van a tener ellos para que puedan tener el apoyo que la gente logre. Es decir, cómo lo van a convencer. Entonces, van a tener que manejar definitivamente el tema de video, porque no hay otra forma de poder generar... ...hacer el llamado a la acción de que las personas descarguen lo que es la bomba app. Generación de clientes potenciales. Sabemos que no toda la clientela se va a hacer cliente de nosotros. Entonces, necesitamos como ir precalificando de acuerdo a ciertos rasgos, como lo veíamos en la segmentación de mercado, aquellos que vayan teniendo intereses de acuerdo al producto de nosotros o los productos que vamos a lanzar en la campaña, podamos generar esos clientes potenciales. Y la mensajería, en este caso, es la que procura que ya empiece cada cliente a darse a conocer y que nosotros podamos ya ir filtrando bases de datos de acuerdo a la interacción que nosotros tengamos en esos mensajes. Y al final, creo que el tema de conversión queda claro que dependiendo del tipo de negocio, cómo va a vender. Si es venta por catálogo, si va a través de esta campaña, lo vamos a hacer que llegue a visitar el negocio, o en el caso de los colegas de bomba, que la gente agregue en el carrito de e-commerce y genere ya más que todo visitas al e-commerce. Por ahí podemos tener las tres, ventas por catálogo, visitas al negocio, o el tema de e-commerce. Pero eso tenemos que plantearlo cada objetivo que vamos a querer conseguir. Fíjense que acá, quería mostrarles esto. Acá es como el embudo invertido, es decir, en el eje Y, cuando nosotros veíamos mate, que era bastante a veces para algunos de nosotros aburrido, que decíamos el eje Y, teníamos positivo o negativo, y el eje X, ¿verdad? Derecha, positivo, izquierdo, negativo. En este caso, puntualmente, en el tema de cómo vamos a calificar los leads, se puede decir, ojo, en el eje Y tenemos la capacidad de compra, pero no es lo mismo llegar a la intención de compra que lo tenemos en el eje X. Por ejemplo, perfil ideal, un perfil bueno y perfil OK. No sé si cada uno de ustedes quizás pueda hacer que lo califiquen de otra forma, porque todas las empresas, va, en perfil ideal, no sé ustedes, Gerson, o algo otro que quisiera, porque a veces algunos quisieran opinar, pero quisiera que me dijeran, perfil ideal, perfil bueno y perfil OK, ¿cómo pudiéramos delimitarlo de otra forma? Es decir, vamos de mayor a menor, es como el embudo invertido. No sé, ¿alguien quisiera levantarme la mano alguna experiencia que tenga? ¿Cómo califican a los clientes? Hola, hola, ¿algún voluntario o voluntaria? No sé, Catherine, porque acá lo que nosotros vamos a hacer es que el objetivo, tenemos que ver cómo lo vamos a, cómo va a ser el proceso de medición, ¿OK? No sé si Catherine nos quisiera aportar o algún compañero más o compañera, o le damos un poquito más de explicación acá. Hola, hola. Vale, si gustan, pues vamos a, vamos a, a explicarlo. Tenemos lo que es el perfil ideal, es que miren, resulta lo que mencionaba la vez pasada, que a veces estamos en el perfil ideal, hay que tener cuidado, es decir, que dejar que el proceso fluya poco a poco por la misma interacción, digamos que en la etapa uno tenemos el aprendizaje, tanto los clientes que empiezan a interactuar, es cuando ya se reconoce un problema, es decir, nosotros estamos para solucionar problemas a los clientes, ya sea, mencionábamos si es comida, obviamente ya sea, acuérdense que lo que son los alimentos, pues hay alimentos que se consumen ocasional y hay alimentos que son necesarios, entonces eso tenemos que considerarlo. En el caso de los productos alimenticios básicos, sabemos que, pues son de consumo masivo, ¿verdad? Lo que es el peor, el azúcar, arroz, etcétera, va a ser bien diferente a que yo quiera vender lo que es un restaurante, entonces acá, cuando decimos perfil ideal, nosotros quisiera que todos nos compraran, si es un restaurante marisco, pero no toda la gente le gusta el marisco, puede ser que algunos lleguen al perfil bueno, es decir, que ya empiezan como a reconocer nuestra marca, nosotros sabemos que ellos quieren satisfacer una necesidad, pero el perfil ok va a ser aquel, fíjense bien, el que se adapta, como decíamos el ejemplo del restaurante Cajuta, pues si la persona está dispuesta a pagar un precio alto por una langosta, que les mencionaba que es un precio bastante cariñoso, ¿verdad? Entonces acá nosotros vamos a poder filtrar esa consideración de la solución y ahí aprobamos la compra. Entonces en las campañas de marketing digital, tenemos que hacer un ejercicio por cada campaña, se va a ir viendo el perfil ok, en base a como nosotros mencionábamos la campaña de San Jack, que empieza el community manager a analizar, campaña de dar vivienda, 40%, pero solo a personas de dar vivienda, pregunto yo, imagínense que estamos en un anuncio, y va a venir una persona, porque pasa de que, aunque esté claro que es solo para clientes de vivienda, más de alguna persona va a preguntar, y va a decir, mire, no aplica para Banco Cucatán, o no aplica para América Central, entonces ahí es donde empezamos a, vemos que están los leads no calificados, hasta llegar a la intención de compra. Nosotros lo que pretendemos es que nos lleguen clientes de la vivienda, ahí les van a salir la vivienda, obviamente puede hacer que, que es diferente estatus económico, pero es cliente que da vivienda, entonces ahí reconocemos el problema, cuál es lo que él quiere satisfacer, es decir, hacer una compra, yo le doy la solución, yo le digo, sí, aquí le vamos a dar el descuento de tanto por ciento, y, ah, ok, nosotros aprobamos la compra, pero, ¿cuáles van a ser los leads no calificados? Todos aquellos que, definitivamente no estén en esa audiencia. Veíamos el caso de Hugo Shop, ok, entonces van a ver muchos que solo van a, van a preguntar y van a decir, mire que no tiene, por ejemplo, delivery con esta empresa, no, 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 entonces vamos a llegar a los perfiles que hay, solo aquellos que específicamente sean de la aplicación Hugo Shop, y que van a aprovechar ese porcentaje que está ofreciendo, en este caso la marca San Jack, así se tiene que hacer el ejercicio para ir calificando, pero por campaña, no podemos hacerlo todo, todo de una vez, ok, es decir, se tienen que ir sacando esos datos, para ir midiendo, eh, cuál campaña es la que está dando más, alguien va a decir, hey, vimos que, ah, la gente preguntó más, por banco, X, ah, ok, aunque eran leads, que estaban no calificados, pero vimos que fue más la tendencia, entonces, habría que ver si, generamos una alianza estratégica, con, eh, con dicho banco, voy a poner una pausa acá, para que se comprenda esto, eh, hoy la mayoría de los posts, aceptan, eh, se puede decir, siempre y cuando se avisa, o sea, Mastercard, eh, o American Express, es decir, hay unos posts, verdad, para ponchar la tarjeta, eh, yo me recuerdo de que en un tiempo, eh, nosotros estábamos trabajando con, con un banco, porque se llegó a ofrecer, el ejecutivo, y nos llamó la atención, la, los porcentajes que nos ofrecían, de, de comisiones, era bastante aceptable, porque no sé, verdad, para quienes, no están familiarizados, cuando yo tengo comercio, y cobro con tarjeta, algunos, tal, de, de ponerme el post, del banco, me dicen, mire, la competencia le cobra, tanto por ciento, sobre cada compra, masiva, no sé si algunos, no están familiarizados, pero en el tema de post, voy a poner un número, así, digamos que por cada cien dólares, si un banco me cobra el seis por ciento, es decir, no me va a depositar, esos cien dólares que vendí, que hice en ventas, sino que menos, el seis por ciento, y todavía, tengo que pagar yo el IVA, de ese seis por ciento, entonces, eh, muchas veces, nosotros estamos, quizás, eh, trabajando con un banco, porque tenemos una alianza estratégica, y hacemos la campaña, con ese banco, de repente, nosotros, nos dimos cuenta, que el post que teníamos, eh, solo porque nos había ofrecido menos de cento, pero la gente, que la mayoría que llegaba, ya le damos la palabra llevando, la mayoría que llegaban al local, no utilizaban el banco, con el cual nosotros, solo por el descuento, que nos estábamos ofreciendo, eh, pues veíamos que estábamos perdiendo, eh, cliente, de tarjetas, de crédito, en especial, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa, en algunas campañas, que de repente, me voy con un banco X, y de repente, resulta de que, aunque estos clientes, no se han calificado, pero puedo hacer un sende, y voy a decir, bueno, de cien, ochenta, me preguntaron por otro banco, y solo veinte, me preguntaron por esta marca, entonces, habría que ver ahí, que esa campaña, no solo me va a servir, porque hice la, yo quería que la gente me consumiera con esa tarjeta, y me compraran con esa tarjeta, pero me di cuenta, porque aquí dice, miren, aprendizaje, reconocimiento del problema, consideración de la solución, y aprobación de la compra, entonces, muchas compras, no se nos dan, porque no estamos alineados, con, eh, el perfil del cliente, entonces, de igual manera, en las campañas, nos vamos a dar cuenta, cuando hagamos este análisis, así, que de repente, tanto el social media manager, con el community, dijeron, este va a pegar, esta campaña va a pegar, porque es así, 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 y conforme hacemos el aprendizaje, nos vamos a dar cuenta, que, muchos, eh, clientes, que aparentemente no calificaron, era porque no estaban alineados, a los objetivos, que nosotros teníamos, con la campaña, Giovanni, me quiere dar un comentario, por favor, este, sí, en relación a lo que se estaba comentando, de los posts, creo que, hace, quiero ver, en este año, no recuerdo en qué mes, se empezó a familiarizar, un post, que se llama Cubo, normalmente, los bancos, cobran, cierta, cantidad por mes, por manejar el post, es lo que yo tengo entendido, entonces, este, ese post, se llama Cubo, vino quizás como a bajarle la clientela, a varias, a varias entidades bancarias, porque, aparte que, es más fácil el cobro, no tiene un tipo de comisión, y, se paga una membresía, solo una vez, entonces, siento yo que esa es una de las, como visiones, que tienen, diferentes personas, que se les facilita, este, en la relación, de compras, con lo que se comentan, que a veces, hay gente que, que, manejan un tipo de post, y hay algunos, que solo cobran, con un tipo de tarjeta, entonces, hay gente que, y quizás, quiere realizar el juego, con una tarjeta, en la cual ellos, no aceptan, y ya se les, ya se les facilita más, con, con el post nuevo, que ha venido, pues a revolucionar, dentro de la entidad. Ok, excelente aporte, acuérdense de que, hay una, una apuesta, a, de bancarizar, no de bancarizar, porque los bancos, hasta el momento, pues, son unas instituciones, de, de soporte, bastante, fuerte, sin embargo, pues, está metiendo mucho, las fintech, para quienes están familiarizados, las fintech, son como, las que, están apostándole, a las finanzas tecnológicas, es decir, cómo acercar, la tranza, es decir, la interacción, entre capitales, para poder, llevar soluciones, a las personas, porque muchas veces, eso es lo que frena, a mucho emprendedor, porque, no cualquier emprendedor, pues sí, porque requisitos, que le pone el banco, un emprendedor dice, yo quiero el post, ok, pero necesita tener, una cuenta, por lo menos, con un capital mínimo, o cierta cantidad de tiempo, de estar operando, etcétera, entonces, estos vienen a ofrecer, soluciones, de la cual nosotros, estamos mencionando, de, soluciones, prácticas, para los clientes, en el sentido, de que nosotros, podamos conectar una compra, pero lo que quizás, no quiero, que se confunda, con esta gráfica, es lo siguiente, por ejemplo, a veces, cuando lanzamos la campaña, es decir, quedaron muchos clientes, que los podemos perfilar, como no calificados, pero no es, que no vayan a conectar, es lo que, lo que sucede, que nosotros, no alineamos, la campaña digital, a la necesidad del cliente, no sé, si por ahí vamos bien, es decir, como cuando, viene alguien, en una colonia, y dijo, voy a hacer carne ensada, y voy a hacer 50 libras, ok, porque dijo, con todas las casas, y dijo, no, 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 el caso, entonces, sí, lo voy a vender, pero de repente, no tomo en cuenta, los factores del día, verdad, el día que lo montó, si por ejemplo, si era un día feriado, verdad, o si era un día habitual, o si era, etcétera, es decir, y pues, no se sondeó el mercado, muchas veces, así nos pasa, montamos en este caso, España, es decir, eh, procuramos nosotros hacer ciertas ventas, pero esta gráfica, lo que quiero llegar, es que, en la etapa de aprendizaje, aunque quede ese montón de clientes, que de repente no pueden, esos leads no calificados, también se puede sacar aprendizaje, ok, no los dejamos, eh, porque a veces resulta que decimos, no, pero, ah, pero estos clientes, desechemos los porque no conectaron, lo que yo les mencionaba, en una gráfica de ayer, que decía, el inventario de oportunidades, no podemos descargar, todas esas leads no calificados, podemos dejarlos descartados, como que no pueden, en un momento, conectar, una oportunidad comercial, a eso me refiero yo, con esta gráfica, para que no desechemos, si bien es cierto, no hubo conexión, en algunos casos, con las campañas, pero sin embargo, puedo obtener, eh, aprendizaje, de, de esos, de esos, este, de esos, eh, clientes, entonces, a mí me pasó, hace años, en un estudio de mercado que hicimos, la institución para la cual, yo se lo hice, ellos, fíjense bien, fue 2017, fue 2017, y como yo estaba viendo, la tendencia de muchas compañías, ya con la educación digital, que ni siquiera nosotros, sabíamos que iba a venir la pandemia, pero me llamó la atención, porque por eso voy con esta gráfica, a mí se me ocurrió, meter dentro de la pregunta, porque le dije yo, a los, a los, a la alta dirección, les digo, miren, no contemplan ustedes, en un momento, ofrecer carreras virtuales, les dije, ¿por qué? porque ya en San Salvador, y algunos centros educativos, del nivel superior, ya estaban apostando, entonces, yo digo, cuando el río suena, no sé si alguien se sabe ese dicho, Fernando, no sé, alguien por ahí, cuando el río suena, es porque piedras trae, exactamente, y fíjense que yo me basé, en un benchmarking, que hice, bien sencillo, les digo, miren, toda la gente, no tiene tiempo, de ir a estudiar, alguien que trabaja, imagínense, en un banco, de siete y media, de la mañana, a veces, siete de la mañana, con las reuniones, y viene saliendo, a las seis y media, y las clases empiezan, a las cinco, entonces, yo le tengo que ofrecer, una solución, a estas personas, entonces, por ejemplo, si yo hago una campaña, de mis carreras, y veo yo, que esos links no calificados, eran porque me pedían, educación virtual, y yo no lo tengo, chévere, quedan ahí, como no calificados, cuando hicimos la encuesta, empezamos a notar, de que empezaban a aparecer, esa tendencia, de que las personas, obviamente, no todas las carreras, pueden ser virtuales, sin embargo, la gente opinaba, y decía, a mí me gustaría estudiar, tal carrera, ok, estábamos viendo, en la capital, que por cierto, ya, hay unos pioneros, que se atrevieron a hacerlo, ok, entonces, me llamó la atención, porque cuando ya tabulamos, salieron significativos, de varios municipios, es decir, de 24 municipios, que estudiamos, quizás de 22, la gente se animaba, a hacer, la educación virtual, ¿qué pasó? imagina, 2017, 18, 19, pasaron tres años, yo hice, yo cumplí con mi misión, de hacer el estudio, y resulta de que, el 2020, tuvo que obligar, a la gente, a darle vuelta, y obligatoriamente, iniciar la educación virtual, ok, si no nos tuviéramos nosotros acá, educándonos virtualmente, si no hubiese habido, o sea, yo les aseguro, que si le hubieran preguntado, a Linsafor, hace, cinco años, que si iba a meter la plataforma, dijo, lo vamos armando, vamos paso a paso, encerrona, las empresas, no podían mandar a capacitar, a su personal, porque no había, no había circulación, o no había, o sea, había riesgo de contagio, etcétera, entonces, pum, se tuvo que cambiar, entonces, ojo con eso, en la campaña, aunque nos queden, no calificados, veamos los dos escenarios, ok, los que me van a calificar, para comprar, pero también puedo sacar, un aprendizaje, de qué problemas, tienen ellos, que yo no se los pude satisfacer, porque no estaba en mis planes, dárselo en ese momento, pero que a futuro, me puede servir, esta clasificación, para poder, tener ya, algún, alguna solución, algún problema, que me, que me salió, en esta, en esta, en esta clasificación, del perfil ideal, perfil bueno, y perfil ok, yo le puedo decir, clientes en general, clientes, se puede decir, que quiere, verdad, que está curioso, que está preguntón, y el cliente ok, el que sí me, conecta con mi, con mi oferta, conecta con mis precios, y conecta con lo que yo, le estoy ofreciendo, no sé, alguien más, que quisiera, en este punto, opinar, porque, porque en las campañas, pues sabemos, de que, no va a ser, al 100%, lo que nosotros, lo que nosotros, queremos lograr, algún voluntario, voluntaria, quien dijo yo, hola, Giovanni, creo que una de las, de las, primeras, podría decir, escuelas o academias de inglés, este, quien se familiarizó, antes de la pandemia, fue la de Open English, y creo que esa, como se están comentando, quería bastante gente, que no tenía, tiempo, para estudiar, creo que eso, vino a ser un flux, para bastante gente, que quería, aprender a leer inglés, y al, al 2022, actualmente, creo que es una de las, primeras, academias, en las cuales, pues, manejan, quizás, la mayor cantidad, de estudiantes, alrededor del mundo, pero, porque empezaron, desde, desde hace tiempo, pues, antes de la pandemia, y, quizás, vinieron a innovar, en algo, que no todas las academias, tenían, porque antes, solo eran presenciales, entonces, por lo que os he comentado, de que, que, quería estudiar, pero, o sea, por parte del tiempo, habían horarios, que quizás, le chocábamos, definitivamente, no podían. Exacto, entonces, ahí, viene una palabra, que se buscan, la apuntan, que es la disrupción, la disrupción, es como vital, en el siglo presente, porque no hay nada escrito, no hay nada, que sea eterno, y siempre van a haber cambios, que nos van a solucionar, ok, es decir, porque todo va rápido, todo va evolucionando rápido, incluso, hay cosas que pasan de moda, bien rápido, entonces, nosotros tenemos que estar, al pendiente, como mercadólogos, que no podemos seguir, como con el copy-paste, muchas veces, las campañas digitales, no nos atrevemos, a hacer una disrupción, por miedo, a romper los, los moldes tradicionales, o por el miedo, de que, pues sí, vamos a fracasar, pero al gobierno, vamos a aprender, entonces, veo, en esa línea, en la gráfica, que yo les estoy compartiendo, en este momento, no sé si Jonathan, activado ahí, para opinar, o se le activó el micrófono, Jonathan, hola, hola, ok, quizás tiene, activado el micrófono, si, perdón, se me activó por accidente, ah, no, no, o no quiero opinar algo, no, 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 ok, Jaciel, ya veo que se conectó, él está, de turno, pero igual, me escribe ahí, en el chat, si no puede, si no puede interactuar, menos, le vamos a anotar acá, que ya, ya se activó, ok, bueno, en ese sentido, pues, cuando, planteamos el objetivo, de la campaña, sabemos de que, van a haber cosas que aprender, que no salieron como nosotros, la esperábamos, y quiero mostrarle acá, en la siguiente lámina, algo bien importante, que son los cuatro pasos, que nosotros tenemos que tomar en cuenta, al momento de, de lanzar las campañas, es decir, ya sabemos, los tipos de público, ya sabemos, la estructura de los anuncios, por campaña, por grupo de anuncios, por artes, ok, ahora tenemos que hacernos, un poquito el ejercicio, de estas ocho, partes acá, describimos el producto, algo que está bastante, de entendencia, es que, como estamos en Inbound, muchas veces, las campañas, las hacemos, con estrategia, Obon, aunque lo hagamos digital, pero todavía estamos, como contaminada la mente, de, exaltar, mucho, las características, del producto, si bien es cierto, por, por inercia, verdad, va a aparecer nuestro producto, nuestro servicio, pero, lo más importante, son estos ocho aspectos, ok, les digo porque, todavía se sigue haciendo, publicidad digital, con mentalidad, Obon, en la cual decía, impacto, impacto, demos la agresividad, agresividad, saturemos, 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 y no nos damos cuenta, que, estos ocho pasos, si les ponemos ese toque, a la publicidad digital, vamos a describir, de manera eficaz, el producto, pero, pensando en, el cliente, por ejemplo, conociendo el mercado meta, el cliente ideal, en ese sentido, pues, voy a conectar rápido, al poder, ya saber, quién es mi mercado meta, y mi cliente ideal, definir la solución, que ofrecemos, no nos vamos a, hacer como mucho, así como que, todo lo enfocarnos, verdad, las características, etcétera, etcétera, el producto, el servicio, sino que, qué está buscando el cliente, el cliente quiere soluciones, el texto, tiene que ser, lo más corto, y fácil de leer, porque, en estas alturas, ya no podemos tener, publicidad, saturada, salvo que sea, la letra pequeña, pero que se va a poner, bien escondidita, y por ende, por sentido común, la gente va a saber, que esa letra chiquita, la vamos a leer despacio, porque hay algunas restricciones, pero, en el titular, de la publicidad, que sea corto, y sea fácil, de leer, los clichés, pues, hay que tener, bastante, bastante cautela, porque puede ser, que no en todos, en todos los sentidos, a nosotros, nos vaya, nos vaya a funcionar, verdad, es como por ejemplo, en las películas, decían, llega el, el, el superhéroe, verdad, y vence a los enemigos, y pues, se queda con, con la princesa, algunos tipos de clichés, que son como, como bien conocidos, prácticamente, no caer en ese, en esa cuestión, que no es que, no es que te pasa de moda, sino que se, se tiene que hacer, con, con cautela, cuando, utilicemos los superlativos, si tenemos que tener evidencia, porque a veces, cuando, nos ponemos bien creativos, bien mercadólogos, resulta de que exaltamos, no está mal, usar superlativos, el problema es, que si no tengo como, por lo menos testimonios, de clientes, buenos comentarios, pero imagínense, yo he visto muchísimo, y, y es, bastante terrible, no sé si ustedes, se fijan, a veces ven unas fanpage, que tienen 50 mil, digamos, seguidores, y, ponen, digamos, en este caso, Community Manager, porque es la orden que recibe, y pone, el superplato tal, superplato tal, riquísimo, que no sé qué, todo le pone, superlativo, o atributos, bastante positivos, sin embargo, cuando vemos, toda la lista, de comentarios, vemos que una gran cantidad, se quejan, de la atención, se quejan, de que, de que, estaba, fría la comida, etcétera, o que los baños, estaban sucios, o sea, y usted empieza a ver, la cantidad, de comentarios, y por si fuera poco, que no se le da asistencia, ni siquiera, para, para explicarle, no, fíjese que usted vino, en una temporada alta, y no dimos abasto, las disculpas del caso, porque, se nos llenó tanto, y pues, manteníamos, en ese momento, los baños sucios, etcétera, es decir, a tener cuidado, pues, de que, de que, si, dice lo contrario, muchas veces, mi audiencia, hay que tener, mucho cuidado, de, mucha gente, lo va a tomar, como que yo me estoy, echando flores, y estoy teniendo problemas, que no los he solucionado, lo veíamos el día de ayer, la eficiencia comercial, cómo está la eficiencia comercial, cómo está la tecnología, y muchas veces, pasa con los negocios, en plaza, que de repente, pues, está haciendo, eh, poniendo, como superman, verdad, el producto, y de repente, estamos viendo los comentarios, que la gente dice, no, pero que la hamburguesa, el pan es bien duro, y varios comentarios negativos, entonces, ojo con eso, que, describiendo el producto, de manera eficaz, quiere decir que, usando evidencia, que realmente, o sea, cuál va a ser la mejor evidencia, como decíamos antes, boca a boca, era la mejor publicidad, que nos hacían los negocios, no necesitaba el dueño, andar diciendo, aquí tenemos, las mejores hamburguesas, aquí nosotros somos, los mejores en tacos, aquí nosotros somos, la mejor casa comercial, aquí somos nosotros, etcétera, 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 hay que tener cuidado, que, eh, si no lo acompaña la evidencia, eh, no abusar mucho, del tema de superlativo, o, eh, que vaya muy, como sobrevalorado, a veces, nuestra imagen, ¿verdad? eh, cuando decimos estimular, la imaginación del cliente, es que, también, demos paso, a que los clientes, eh, piensen un poquito más, a través de, eh, es decir, no ponerle, ah, por ejemplo, una fotografía, eh, que la gente, como que, intuya, y saque conclusiones, pero que no le ponga todo el texto descriptivo, acerca del mensaje que yo quiero lanzar, ya sea, con una, una, eh, un diseño, ¿verdad? que yo he utilizado, sino que el cliente también, se encargue de, poder estimular la imaginación, es decir, que él capte las ideas, sin necesidad de sobresaturar, esa, esa, ese arte, ¿verdad? Y el storytelling, eh, aplica en muchos casos, más que todo, cuando son quizás, algún blog, eh, algún video, que ocupamos un storytelling, que hay que saber utilizarlo, no a todos le vamos a aplicar storytelling, veamos el caso de, de los testimoniales, ¿verdad? Eh, o veamos el caso de superación personal, o veamos el caso de, eh, de clientes satisfechos, eh, el storytelling, hay que ver, dónde lo aplicamos, y dónde no lo aplicamos, y siempre evaluar, y mejorar, eh, las descripciones, es decir, conforme vayamos, en el día a día, pues de repente vamos a darnos cuenta, que de repente podemos mejorar algo por ahí, en la manera que estamos describiendo nuestro producto, o nuestro servicio, eh, no sé, eh, si está ocupadita, porque ahí le pedía, a Katherine, que nos contara alguna experiencia, en este caso, con Premium Center, o algún compañero, por ejemplo, eh, Fabi, no sé, eh, en qué rubro se desempeñan, que nos pudiera contar, para ver este caso, el tema de la definición, de mi producto, o de mi servicio, eh, Buenas noches, fíjese que, la verdad es que yo soy estudiante, no estoy trabajando, ajá, o mencióneme alguna marca, que usted haya visto, que hacen buen uso, de estos elementos, porque a veces, como esto está tras, tras el escenario, a veces nosotros solo vemos la publicidad, y conectamos, ya sea un video, eh, una foto de Instagram, eh, un tweet, eh, etcétera, o un YouTube, o alguna marca, que usted pudiera contar, que realmente se ajusta, lo que publican, con lo que dan, me explico, porque resulta de que, a veces, eh, se puede exagerar, en lo que yo mencionaba acá, a veces se puede sobredimensionar, o ponerle demasiado a flores, cuando en realidad, pues, es lo contrario, cuando yo visito, esos, esos lugares, o, no sé si, vamos a hacer algo, Fabiola, me cuenta una experiencia bonita, con una marca, que usted, le llamó la atención en digital, y la fue a conocer presencial, y quedó encantada, y voy a pedir un voluntario, que me cuente, eh, lo contrario, que vio, todo bien bonito, en redes sociales, pero cuando llegó, pues ya no lo vuelve a recomendar, vamos a ver los dos escenarios, para que nos demos cuenta, que si pasa, quien se apunta, acá, en esta ronda, de participaciones, veamos el caso, de que nos enamoraron, en, en, en redes sociales, y pues, creo que César, nos va a hablar, de la mala experiencia, y Fabi, de una buena experiencia, ¿estamos de acuerdo, Fabi? Sí, sí, está bien, cuéntenos, piénselo bien, aquella marca, que no la conocía, es decir, no había visitado el local, o había comprado, algo en ese negocio, pero que, o sea, se la convencieron, en redes sociales, cuéntenos, pues, en mi caso, sería, eh, yo vi por Facebook, una publicación, que era de una, de una tienda, de zapatos, que se llamaba, Maybelline, Maybelline Store, algo así era, entonces, pero era como una marca, que apenas estaba iniciando, porque solo tenía una sucursal, entonces, ajá, entonces yo la fui a buscar, y la verdad es que, yo llegué, y quedé encantada, porque, ellos tenían de todos los zapatos, que a mí me gustaban, se, se centraban mucho, en un tipo de zapato, que es el, bueno, para mi gusto, a mí me gustó demasiado, entonces, se convirtió en mi tienda favorita, y ahorita, bueno, el año pasado, ellos solo tenían una sucursal, y ya este año, abrieron la segunda, y coincidió, por ejemplo, que a veces ponen, fotos de, de locales, verdad, con, con ciertas, de locaciones, y no nada, ellos, ellos, ellos habían publicado, todo, en la página de ellos, tenían, tienen, bueno, tienen página de Facebook, de Instagram, entonces, yo ahí veía las promociones, que yo, bueno, veo las promociones, que ellos suben, solo que, como les decía, o sea, es una, como una tienda, que apenas va a empezar, entonces, no tiene como, mucho reconocimiento, por decirlo así, pero si, lleno las expectativas, eso es lo más importante, que conectó, eso sí, lleno mis expectativas, al 100, entonces, se cumplió, lo de la imagen, aquella, que hicimos el corazón, y la meta, todo se conectó, y queda usted invitada, incluso, a mí, pues, ya me llamó la atención, verdad, aunque, no sé si es solo calzado femenino, y pues, solo va a ser, el segmento de las compañeras, que les va a llamar la atención, el calzado, Mary, ¿cómo dijo? Maybelline, es todo, Maybelline, ah, ok, Maybelline, así que, ojo ahí, ¿quiénes son, quieres en Salvador? Sí, estaba como en, cerca de Metro Centro, la verdad es que sí, tengo la ubicación, pero no soy muy buena, dando ubicaciones, ajá, pero sí, ajá, pero sí se puede encontrar ahí, en las páginas, como Maybelline, la verdad es que tiene zapatos muy bonitos, pero sí se centran, bueno, de momento se centra más en zapatos femeninos, pero en la sucursal, sí tienen zapato masculino también. Ah, ok, excelente, muchas gracias, Fabi, por la participación, César estaba, pues, creo que nos va a contar lo contrario, es decir, que se enamoró a través de una publicidad en redes sociales, pero al ir, pues, al negocio, no llenó las expectativas, así es. Hola, buenas noches. Adelante. Fíjense que en realidad, yo, yo me voy a tomar por lo, por lo contrario, es, por, por lo mismo que había dicho la compañera, pero quizás, algo, bueno, más que todo por la competencia que nosotros tenemos, acaban de abrir una sucursal aquí, uno de los, este, una de las competencias que nosotros tenemos, entonces, a mí, pues, pensé en ir a ver lo que es la sucursal, y en realidad no me, no, no, no llenó las expectativas, verdad, sin embargo, si hacen lo que tienen su estrategia de marketing, y, y así, pero, solamente, y va a aportar también de que una de las empresas que a mí me gustan, por lo menos la estrategia que tienen, es Dollar City, y, o sea, y Software, a mí me gusta mucho como, como ellos hacen la estrategia de marketing que tienen, y los diseños, los artes, llaman mucho la atención, de hecho, a mí ni me gustaba, o sea, no, 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 no soy como amante a eso, casi nunca había probado, pero de tanta publicidad que me metieron, que sí, comencé como, a investigar más la marca y así, solamente eso. Ok, excelente, o alguien más que quisiera, pues, dar otra experiencia más, ya sea positiva o negativa, porque sí influye, ¿verdad?, el hecho de que es nuestra carta de presentación, la publicidad digital, y pues todo tiene que ir, este, de la mano, es decir, lo más real posible, no exagerar, y sobre todas las cosas que vaya dirigido, al público objetivo. Giovanni, adelante. Dice que ya tuve, este, bueno, una mala experiencia, o un restaurante, de comida mexicana, eh, la mayoría de publicidad que ellos tienen, sí, para decir mentirles, se veía bien buena la comida, y, yo soy fanático más que todo, de la sopa de tortillas, entonces, la sopa de tortillas se veía súper buena, pero, al momento de llegar al local, este, bueno, lo primero que pedí, fue la sopa de tortillas, y, cuando me la llevaron, me dijeron la impresión de que, para empezar, no era recién hecha, sino que era recalentada, y, este, aparte de eso, estaba tibia, no era caliente, y las tortillas, cuando la sopa está tibia, se hacen bien feas, más como son fritas, entonces, la verdad, ese restaurante, sí me llevé, esa mala experiencia, porque, hacían una venta de general, o sea, una sopa, que se veía bien, bien rica, y, pues, no, no era, no es lo que uno espera, porque, uno ve, eso es lo que quiere, probar, o eso, o eso es lo que quiere comprar, pero, el momento de, de que uno llega, no es lo mismo. ok, y es posible, que hasta el, el creativo, le ponga hasta humo, artificial, ahí, a las, hasta, hasta, o sea, si había un video, donde salía, que le partía el aguacate, y cuando levantaba, el queso, todo derretido, sería tan bueno, eso es lo que, pero, de por gusto. Bueno, para muestra un botón, de lo que estamos hablando, piense que a veces, estas cosas, son como muy, eh, criadas, en algunos casos, pero, las pasamos por altas, es decir, bueno, supuestamente aquí, digamos, a veces las soluciones, serían como, saciar el hambre, o por lo menos, que si a mí me gusta, un plato equi, verdad, que lo veo yo, eh, suculento, se ve llamativo, pero realmente, no llena, entonces, eh, solo son cuatro pasos, que los vamos a ver rápido, es decir, describir el producto, pero que sea la esencia del mismo, y, eh, no me digan, pero quienes lo han hecho, muchas veces, que está todavía, que yo siento, de que eso ya no se tuviera que dar, o sea, lo que voy a decir ahorita, muchas veces, se tiene una base de datos, o, se acostumbra, a utilizar mucho, es cierto, por cuestiones de tiempo, porque a veces, no tenemos sesiones fotográficas propias, no tenemos modelos propios, sean chicos, chicas, o no tenemos presupuesto, para pagar una agencia, eh, de modelaje, que nos, que luzcan las prendas, o si hay restaurantes, que se sienten, en la mesa a comer, etcétera, es decir, eh, o, o, que no tengamos nuestro catálogo, eh, con fotos, reales, o sea, ahí, resulta de que a veces, más que todo, yo creería que, a veces no es tanto presupuesto, ni tiempo, o, que no tenga las herramientas, porque uno dice, no, porque no tengo la cámara, súper sofisticada, que no tengo, cámara de video, pero, muchas veces, radica en, primero, la comodidad, segundo, en que no, eh, valoramos, en hacer un buen, eh, ahí le llamo yo, la parte del, 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 el merchandising, que tenemos que hacer, para que es parte del marketing, una cosa de benchmarking, es decir, analizar la competencia, y ver qué está haciendo, qué puedo agarrar yo, y mejorarlo, porque el benchmarking, el objetivo es mejorarlo, no copiarlo, y quedarme tal cual, el objetivo del benchmarking es, pues sí, le voy a dar la idea, pero lo voy a hacer plus, ok, y el, el, lo que es el merchandising, es que mi local, tiene que respirar, eh, mis colores, que sean distintivos, mis productos, que tengan incluso, eh, una vajilla, que no la tiene nadie, aunque sea económica, pero que es bonito, para servir platitos, etcétera, a lo que quiero llegar, es que, busquemos la manera, de cómo, tratar al máximo, de tener nuestras, nuestras propias imágenes, ya sea, en menú, eh, ropa, eh, depende, el rubro que tengamos, para que, no difiera, entre la imagen, porque me imagino yo, que imagínese, que usted vio la sopa de tortilla, imagínese, que era de un restaurante famoso, y solo agarraron la imagen, entonces usted vio el aguacate, o tal vez pueda ser, que el video, lo haya hecho, alguien experto, y en ese momento, si estaba un aguacate, suculento, el queso, solo fue para el video, y a la hora de la, de las horas, pues ya eran otros ingredientes, eh, no coincidían, con las expectativas, que ustedes, tienen, verdad, a la hora de consumir, entonces, en marketing digital, eh, tenemos que tener, mucho cuidado en eso, hacer, menos uso, de imágenes, que muchas veces, no coinciden, con los productos, o servicios, que tenemos, y también, eh, pues el tema, también del, del, del pixelaje, que a veces, eso ya es más técnico, que no, no es tan bien, para presentarla, verdad, o, eh, a veces ya están como, que se han extendido, pues ya, ya no tienen calidad, de presentación, ok, entonces, esos ocho pasos, nos van a ayudar, a primer lugar, como yo presento, mi producto, mi servicio, a través de las redes sociales, eh, como me voy a posicionar, cuál es mi propuesta, de valor, analizando la competencia, analizando al cliente, analizando mi producto, y por supuesto, nosotros tenemos acá, hacer la fórmula, del éxito, ok, es decir, viendo la competencia, cómo puedo mejorar yo, cómo puedo dar una propuesta, de valor diferente, viendo al cliente, cómo lo voy a sorprender, analizando el producto, qué puedo yo, eh, a veces actualizar, o a veces mejorar, eh, para que esa sea, la verdadera fórmula, de un verdadero posicionamiento, porque muchas veces, nos quedamos estancados, porque de repente, no actualizamos el menú, no tenemos, lo que la gente, poco a poco, va pidiendo, en demanda, y nosotros, no lo, no lo, no lo conseguimos, la otra semana, la otra semana, o no, mire, ya viende, ya la pedimos, y mentira, verdad, muchas veces, ni siquiera estamos en planes, de, de, ya sea, de tener esa, esos productos, que la gente ha estado pidiendo, y solo por, pues, calmar las aguas, decimos, sí, este, sí, ya lo pidió el jefe, fíjense, pero todavía no lo han traído, entonces, eso es, la propuesta de valor, es ser auténtico, analizar la competencia, como puedo yo, estar a la altura, analizar al cliente, y como puedo lograr, de verdad, darle lo que él tiene, la expectativa, a través de mi publicidad, ya sea digital, o no digital, analizar mi producto, si realmente, necesita alguna mejora, ok, sea lo que sea, y eso vamos a formular nosotros, una verdadera propuesta de valor, creo que esto está más que, más que claro, verdad, analizar la competencia, analizar al cliente, ver mi producto, hacerme un juego de mi producto, y ahí vamos a formular, lo que es, un verdadero posicionamiento, ok, acá, pues, solo son unas, unas tips, verdad, una lluvia de ideas, que cómo podemos agregar, una propuesta, de valor, con qué trabajo, la actividad, qué hago con eso, la demanda, qué necesita el público objetivo, la oferta, cómo solucionamos las necesidades, y qué beneficios, lo vamos a ofrecer a la audiencia, para ello, tenemos siempre los círculos, que yo suelo utilizar, en el cual, pues, nosotros tenemos, claridad, verdad, que sea fácil de entender, mi propuesta, que sea real, que la pueda cumplir, que no le mienta al cliente, los beneficios, también, no sean exagerados, que mate la cuenta, lo que le puedo ofrecer, diferenciación, que no sea lo mismo, que ofrece la competencia, por qué somos los mejores, o sea, por qué me van a buscar a mí, que sea único, es decir, que tenga aquellos rasgos, que van a decir, ok, industrias palacio, verdad, tiene esto, tiene esto, tiene esto, yo tengo estos beneficios, por poner un ejemplo, si fuera un negocio, industrias palacio, o como decíamos, si no me recuerdo, el compañero, pues, de las hamburguesas, creo que era Marlon, Marlon Burger, verdad, en el cual dijera, no, es que la carne que ellos utilizan, es bien, es bien especial, la lechuga, se nota que es, es, es fresca, el tomate, se nota que es tomate de ensalada, no es tomate del chapín, o tomate, o sea, que se empoderan, que le puedo ofrecer, yo único, incluso, puede ser un plus, que alguien haga mayonesa casera, que es totalmente diferente, más sana, es más nutritiva, una mayonesa natural, por poner un ejemplo, Marlon Burger, que sea único, es decir, incluso el pan, no es el que ofrecen, los demás, negocios, incluso dice, puede probar el AV, es decir, prueba en varios medios, muchas veces nos toca hacer un testeo, en esa situación, verdad, cuando decimos, voy a ver cómo me funciona en Instagram, voy a ver cómo me funciona en Facebook, o voy a ver cómo funciona en esta otra plataforma, y que sea por lo menos rápido de leerla para captar la atención, ese sería el círculo de una propuesta de valor a través del marketing digital, luego tenemos, cómo describimos el segmento de mercado, acá tenemos cuatro tipos de propuestas que nosotros podemos dar, una que sea indiferenciada, diferenciada, personalizada, y concentrada, ¿a qué se refiere con eso? cuando hacemos una estrategia de segmentación indiferenciada, prácticamente porque, a veces son productos al por mayor, y que realmente no necesitan mucha sofisticación, es decir, que después se van a consumir por default, o sea, no le vamos a buscar ni el empaque que sea atractivo, ni el lugar donde lo venda que sea sofisticado, es decir, aquellos productos que muchas veces son de consumo masivo, luego tenemos diferenciada, es una segmentación más específica, un público definido, la personalizada, personalizada es cuando ya la gente empieza a pedir cosas muy exclusivas, me recuerdo el grupo pasado, yo tenía creo que tres o cuatro emprendedores, entre chicas y chicos, y había alguien que trabajaba por ejemplo las tazas sublimadas, y camisas sublimadas, entonces yo le decía, el error a veces que por lo cual no nos posicionamos, es porque no sé cuál estrategia de segmentación voy a utilizar, yo le digo, imagínense, si usted hace digamos para la mamá, para el papá, para los enamorados, esa ya pues prácticamente no es tan personalizada, pero que yo por ejemplo ya la hago, una temática, más específica para un público específico, o se puede decir incluso hasta súper personalizada, ahí yo le decía a esta emprendedora, ahí no la va a vender, como que haga cien tazas de una temática, que es más, al por mayor, a que usted le venda, con los atributos que necesita un cliente, ahí puedo obtener más beneficio, porque no le voy a vender una taza, súper personalizada, como que yo venda todas las tazas, porque le puse un meme que está de moda, porque le puse un corazón, y algo de frases del amor, le ponía en este caso a los emprendedores, que aprendamos a ver en cuál me voy a mover, en qué tipo de estrategia, repito, indiferenciada es porque hay poca segmentación, y es mucho más porque es para el interés general, es decir, es genérico, es diferenciada, si tal vez podemos tener un público definido, y hay distintos intereses, la personalizada es como para decir, para Giovanni, Giovanni quiere así, así, pero solo es para él, porque él tiene esta petición especial, ok, y la concentrada, se puede decir de que ya es, no sé, como cuando, por ejemplo, ven los vehículos hechos a la carta, o un smoking hecho a la carta, un pantalón hecho a la carta, yo más, todavía con más grado de sofisticación, o incluso que digan, no, mire, yo lo quiero con piel de cierto animal, o lo quiero con ciertos materiales, que aunque me cueste más, entonces ahí es más concentrado, todavía va a ser súper exclusivo, ahí podemos ver en cuál yo me voy a mover, a la hora de escribir mi segmento de mercado, ok, indiferenciada, diferenciada, personalizada, y concentrada, ok, obviamente, en algunos de los casos de las empresas de ustedes, algunos se van a tener que mover indiferenciada, porque puede hacer de que sea alto volumen de productos, y es para el interés en general, ok, y no se puede hacer totalmente o concentrada, o personalizada, ok, salvo que sea, digamos, una marca que se basa en gustos específicos, eso se le llama a los famosos micronichos, verdad, hay nichos, micronichos, y todavía un nicho todavía más pequeño, que lleva gustos súper exclusivos, vemos, por ejemplo, hace poquito estaba saliendo el reloj, el reloj este de CR7, verdad, que solo hay uno en todo el mundo, entonces, sería algo súper concentrado, espero que tenga la empresa, para dar ese tipo de servicio, o de bien, o de producto, que sea súper concentrado, no sé si alguien quisiera, que de los negocios que ustedes trabajan, le dijéramos en cuál se va a mover, si es indiferenciado, diferenciado, personalizado, o concentrado, porque esa va a ser la estrategia, número tres, o sea, solo son cuatro formas, ya a la hora de lanzar la campaña, primero definir el, describir el producto, con estos ocho pasos, analizar el posicionamiento, mi propuesta de valor, acá pues unos tips de cinco fases, de la propuesta de valor, y acá cómo yo voy a segmentar, en qué línea me voy a ir, si es indiferenciado, etcétera, no sé si algún compañero quisiera, que vemos un poquito más, para detenernos, o cerramos ya con la cuatro, que ya casi, casi, vamos a las nueve, treinta y siete, hola, por ejemplo, Ruth, en el caso de ella, tiene la empresa de reciclaje, se puede decir, de que en general, como prácticamente, no es un rubro, de producción, sino que es reciclaje, pero puede decir ella, o el negocio familiar, donde me voy, va a haber algún producto, que si puede ser, tal vez personalizado, o concentrado, yo me he fijado, que, no todos, los centros de reciclaje, por ejemplo, no sé si ella me responde, yo me he fijado, que algunos, reciben baterías de carro, no todos reciben baterías de carro, ¿verdad? No, por ser un producto, que es bastante contaminante, no, de hecho, creo que es, ilegal. Exacto, lo que pasa es que, a veces no hay normativas, ya sea municipales, o tal vez las hay, pero como no hay una divulgación, pues se arriesgan, ¿verdad? A veces los negocios, pero, hay ciertos productos, que, pues ni modo, por el día a día, como son negocios, de reciclaje, de repente, puede ser, de que, algunos tengan, algún tipo de producto, que no lo reciben, los demás, por ejemplo, vi una campaña, que quisieron lanzar acá, el tema de, por ejemplo, solo baterías, baterías, no de vehículos, sino que baterías, que utilizan los controles, remoto, etcétera, querían hacer una campaña, de cómo recoger, toda esa, esa, como se llama, tipo de, de elementos, ya que se descarta, y que muchas veces, se hace mal descarte, porque va, en los camiones de basura, pues, y son también contaminantes, por ahí, vamos, que cuando puedo hacer, una estrategia, personalizada, concentrada, indiferenciada, o diferenciada, para saber en qué, en qué ambiente, yo, yo me estoy moviendo, algunos, pues, cuesta un poquito más, por el tipo de negocio, en el reciclaje, sabemos de qué, es ya producto, que, que se desecha, y que, en algunos casos, se, se puede reutilizar, tenemos el caso del PER, verdad, y el caso del, del hierro, pero, ya es un hierro de una categoría, que no es hierro virgen, verdad, que, que viene ya de las fábricas, sino que ya es otra categoría, pero que, sin embargo, se utiliza, ok, no sé, alguien, en el rubro que se mueve, o los compañeros, eh, en general, acá, de, de premium, de bomba, tienen claro, en cuál, en cuál se mueven ellos, en qué segmento, de estrategia, o los emprendedores, va, el caso del compañero, las hamburguesas, porque, eh, en cuál se pudiera mover él, porque, si imagínese, si usted quiere hacerlo, indiferenciado, pues, va a tener poca segmentación, es para interés general, y, pues, una oferta única, ahora, si él dijera, quisiera tener unas hamburguesas, digamos, un público definido, pudiera ser, tuviera un, un tipo de hamburguesa, que, un poco más de estética, que es lo que tuviera que cambiar, es decir, vamos a cambiar por pan integral, y la carne, ya no va a ser la carne tradicional, y puede hacer que salga alguien, y le va a decir, no, pero yo quiero un pan, que lleva a ciertas especies, ah, ya va a ser más personalizado, y va a salir otro más campeón, que le va a decir, mire, pero yo quiero un pan, eh, que es así, así, y un tipo de carne, eh, ok, entonces, hay unos rubros, que no se pueden adaptar, porque, eh, es bien complicado, tener presupuesto, para hacerlo muy personalizado, salvo que, el tipo de negocio, si tenga que, de repente, salirse del montón, y decir, ok, yo me voy a ir por acá, les voy a contar un caso, de unos alumnos, que estuve yo, de un emprendimiento, fíjense que, todos me presentaron las propuestas, y, ellos querían hacer una, un tipo de galleta, que se llama macarón, es una galleta francesa, pero, yo les hice este análisis, de los cuatro, cuadrantes acá, y, vine yo y les digo, mire, veamos, vimos la receta original, francesa, entonces, le digo yo, si vamos a hacer la, la receta original francesa, los costos, yo tendría que tener un público, concentrado, o sea, porque, habría que ir a la capital, si hay, por ejemplo, la alianza francesa, o alguna comunidad francesa, que, importe, esos, esos productos, entonces, lo vamos a descartar, porque aquí lo vamos a vender, a los alumnos, y a los profesores, del instituto técnico, entonces, dijimos, a dónde nos podemos ir, indiferenciada, no podemos, porque, no podemos competir, con posuelos, no podemos competir, o sea, las marcas, que ya existen, porque ellos, o sea, ya tienen un segmento, que es para interés general, luego, vimos entre diferenciado, y personalizado, nos fuimos por, por diferenciado, es decir, nos fuimos por una galleta integral, fuimos los costeos, que estuviera, que realmente, alguien les pudiera hacer la masa integral, buscamos en Sonsonate, si encontramos un chef pastelero, a bajo coste, no a bajo coste, así, no me vayan a malinterpretar, comparado a lo que teníamos que ir, hacer un macarón, que era una galleta, 100% francesa, con todos los ingredientes originales, no teníamos, ni presupuesto, ni los medios, para poder irnos a, la parte concentrada, entonces, nos quedamos, indiferenciada, porque iba a ser, para un público pequeño, que estuviera dispuesto, a la hora de hacer el costeo, se hicieron, pues, prácticamente, de harina integral, y, de almendras, y, y otros ingredientes, que le dieron la textura, y que se pudo dar, a un costo accesible, para público, segmentado, es decir, un público definido, por lo menos, yo me hice cliente de ellos, al final, se hizo la receta, quedó a un precio, que, se costearon, y, pues, salían prácticamente, cuanta, y cinco centavos, pues, una galletita, al tamaño de una chipsahoy, y, pero, que era integral, y, que era rentable, incluso, aún, en un paquetito, que se empezó a vender, pues, sí, pero es para gente, que no quiere padecer, de problemas de diabetes, o, alguien, que sí lo padece, y necesita tener, un consumo, eh, ordenado, de lo que es, pues, azúcar, entonces, ahí podemos nosotros, analizar acá, no sé, Ruth, si me copia, y, y queda claro, o confuso, el punto número tres, ya para cerrar, con el final, de, del proceso, de cierre de ventas, del marketing digital, o sea, nos ubicamos, cuando es indiferenciado, diferenciado, personalizado, y concentrado, y concentrado. indiferenciado, sería la paz, hola, hola, más básica, se cortó, de repente, me dijo, indiferenciado, y en el caso de, el caso de, el caso de la indiferenciada, sería como la paz, más básica, ok, quizás, todos hemos comprado, y todos, que son como más personalizadas, en las que son así, ok, de carbón activado, exacto, para sensibilidad, y todo eso. De hecho, se puede dar, también el ejercicio, que una empresa, puede atender, a cuatro tipos de mercado, se puede, siempre y cuando, pues, hayan estudiado el mercado, y que, y que se vean las necesidades, fíjense que, les voy a hablar, de un caso, que yo conocí, porque trabajé en restaurantes, fíjense que, para los que, han escuchado, el mundo de los whiskeys, voy a poner el ejemplo, Johnny Walker, acá, me llamó la atención, porque fíjense que, a veces uno, se topa con bastantes, sorpresas en la vida, por, a veces por ignorancia, o porque, no estudiamos, o no investigamos, resulta que, uno, solo tiene, como, en el top of mind, el famoso, el black label, Johnny Walker, la cinta negra, pero resulta que, un día, pues, bueno, vi yo que había ofertas, del red label, y, pero yo no me había metido mucho, analizar, ni estudiar, como buen mercadólogo, el tema de los whiskeys, hasta que, de repente, quisimos ampliar un poco, la oferta, porque éramos, en la zona, el único restaurante, que teníamos, un menú, un menú de bar especial, ya sea, licores, de marca, verdad, reconocida, y con diferentes opciones, de bebida, es decir, que se vendían, por botella, por media, por bebidas preparadas, pero lo que quiero contar, es para que vean, que, para el mundo de los whiskeys, les voy a contar, que están cuatro opciones, acá, que sí las pude descubrir, por ejemplo, el cinta, el cinta roja, de la, de la marca, John Walker, se puede decir, que es el más, eh, popular, luego está, el cinta, el cinta, eh, prácticamente, el cinta verde, luego está el cinta roja, y por último, está, el cinta azul, que se entraría, en público, concentrado, una segmentación refinada, ¿por qué razón? Porque resulta, de que, eh, en primer lugar, no se lo vende, eh, cualquier lugar, o sea, usted en el súper, puede encontrar, el, el black label, y el red label, son raros, los que venden, el green label, y no se diga, el blue label, me tuve que poner, investigar, y me di cuenta, de que, había un cierto público, que sí lo compraban, pero, tenían que pagar, unos, 190 dólares, a 200, por una botella, de cinta azul, ¿ok? entonces, si nosotros comparábamos, que en esa época, nosotros compramos, como 38 al mayorista, una botella de cinta negra, y así, un poquito más bajo, los otros, pero, veíamos que el más caro, era el cinta azul, y no cualquiera, iba a pagar, imagínense cuánto, iba a vender, un traguito, de cinta azul, ¿verdad? y quién iba a estar dispuesto, ni sabía yo, que existía, pero me llamó la atención, porque llegó un cliente, bastante refinado, y me dijo, yo quisiera, tomarme un cinta azul, si lo tenés, me dijo, te pago una propina, de 20 dólares, imagínense, yo lo siento, ni sabía, que existía, a mí siempre me ha gustado, ser honesto, porque a veces uno, ah sí, ese total, pero mire, ese que no lo traemos, porque a veces uno, es bien, bien inventor, entonces, yo le fui bien claro, no sabía, disculpe, solo nosotros, solo tenemos el negro, y el rojo, y pues dijo, de que, fuera bueno, que preguntárame, la clientela, y tuvieran como, como oro, dijo él, por si algún cliente, como yo, de repente se los pidiera, pues ustedes tuvieran, para ofrecer, entonces fue un caso, bastante puntual, en el cual, podemos ver, incluso en los vehículos, que también podemos, certificar, desde, donde entrarían los Ferrari, sería, pues quizás, ya un tema, bien, bien concentrado, y así, pues nos vamos, a la indiferenciada, por ejemplo, ya, a los carros, más comerciales, y etcétera, podemos hacer ese ejercicio, creo que ahí, no hay donde perderse, y cerraríamos, con broche de oro, en esta parte, fíjense que estas letras, son bastante, fáciles, de aprenderlas, y recordarlas, pero que nos va a ayudar, utilizando, el inbound, en el proceso de ventas, digital, es decir, nosotros, tenemos que hacer el ejercicio, tanto, en el comprador, como, nosotros, como, el departamento, de marketing, y venta, ok, fíjense bien, si lo vemos, desde el marketing, yo lo que quiero, es atraer, convertir, educar, y hacer el cierre, eso es lo que yo quiero, y es lo ideal, ok, sin embargo, me voy a trasladar, a la mente del comprador, en donde, yo tengo que ver, primero, la concientización, que es la famosa técnica, AIDA, la atención, interés, deseo, acción, entonces, primero, tengo que ser consciente, al comprador, obviamente, pues, como les conté, el caso de este, de este cliente, verdad, yo ni siquiera había investigado, no conocía, del producto que existía, obviamente, pues, eso nos lleva a tomar una decisión, y eso, tomar una acción, muchas veces, al no ponernos, en los zapatos del comprador, que no se realiza, el proceso de marketing y venta, el proceso, de decisión, porque yo lo quiero traer, solo con, digamos, un mensaje, más como, más como, solo basado, en que le describo, el producto, pero más no, en qué le va a ayudar, qué le va a satisfacer, la necesidad, y eso sería, como las, las dos escenarios, AIDA, y el ASEC, ASEC, es como, pues, que para nosotros, tomemos en consideración, que para vender, que también tenemos que, las ventas, capacitarse, desde la perspectiva del comprador, obviamente, aprender en cierre de venta, y aquí, les voy a, les voy a, contar el caso, del, quienes están en venta, pues, conocen muchas técnicas, la AIDA, es la más, la más básica, verdad, pero, yo aprendí una técnica, que se llama, la técnica, la técnica del cachorro, verdad, no sé si alguno, la ha escuchado, y se las voy a contar, porque, cuando nos ponemos, los zapatos del comprador, podemos, implementar, muchas técnicas de venta, a través digital, que podemos, nosotros, hacer que la gente, haga el proceso, de cierre y fidelización, les cuento rápido, cuento la historia, verdad, que había un señor, que tenía un almacén, donde vendía, artículos de primera necesidad, y pues, como era bien, bien viznero, decimos nosotros, en El Salvador, que prácticamente, pues, siempre buscaba, él, que llevara la tienda, para vender, resulta que, en cierta ocasión, él, pues, había adquirido, o más bien, había dado, un parto, verdad, una perra, y, él tenía unos cachorros, y llegó un señor, a comprar otras cosas, menos que cachorro, y el niño, del señor, le decía, papá, el cachorro, mira qué bonito, mira el cachorro, entonces, resulta, que, pues, le dijo, no, pero, que son caros, que no sé qué, entonces, le dice, no, le dice, este, el niño, se lo puede llevar, verdad, y, este, y, se va a enamorar del cachorro, entonces, el niño, pues, se lo llevó, eh, empezaron, pues, a consumir, le dijo, no, no se preocupe, por el, por, por el, algún costo, verdad, pero, ¿qué pasó? Terminó regalando, el, el perrito, pero, tenía que consumir, el, 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 centrado, tenían que bañarlo, etcétera, y, resulta de que, en las ventas, muchas veces, nosotros, eh, nos queremos hacer ese proceso del, del, del cachorro, verdad, ¿por qué? Eh, yo, por ejemplo, tuve la experiencia con el tema de los cursos, fíjense que, ah, había mucha incertidumbre de parte de los, los padres de familia, cuando llegaban a esta academia, y, pues, mmm, querían ver las instalaciones, entonces, mucha gente cerraba rápido, es decir, a mí me gusta el curso, me gustan los horarios, me gustan los días, y cerraba el trato rápido, había unos clientes que, eh, definitivamente, pues, teníamos que hacer el proceso del cachorro, es decir, yo les decía, no, miren, no, no, no se preocupe, ahorita, nos llevamos a las instalaciones, eh, nos dejábamos en el grupo correcto, de por la edad, y los dejábamos que recibieran toda la mañana, mi clase, o sea, no le vamos a cobrar nada, incluso le digo, no le vamos a cobrar los libros, no le vamos a cobrar ahorita, ni un centavo, deje al niño, y si usted quiere, le decía yo, tráigalo el otro sábado, y miren, nos arriesgábamos, porque estamos, yo sé que a veces las políticas, eh, obviamente, pues, son bien claras, pero yo siempre, pues, he tenido esa, esa línea del riesgo, Y yo asumía cualquier responsabilidad, porque sabía que, o me lo iban a descontar, porque, porque estaba haciendo ese tipo de ventas, ¿verdad? Pero miren, eh, no tuve ningún papá, ningún niño, que se haya, pues, echado para atrás, porque, pues, vivieron la experiencia, jugaron con los niños, escucharon al teacher, a las clases, tomaron apuntes, ya después ellos, por su propia cuenta, o sea, los habíamos dado una concienciación, o concientización, de lo que ellos iban a recibir, incluso yo le decía al papá, si usted quiere, que ahí un poquito, no adentro, sino que ahí, por lo menos afuerita, que usted vea el teacher, si le va a dar credibilidad, que puede darle una buena enseñanza, a su hijo, nosotros tenemos claro, que sí, ¿verdad? Tenemos buenos teachers, sin embargo, pues, eh, tenemos que ponernos en el lado del computador, ¿qué piensa? ¿Cómo lo puedo, llevar al nivel de una conciencia plena, de que yo soy la solución, eh, de que yo voy a ser su amigo, eh, que le voy a apoyar, ¿verdad? En los problemas que él necesita solucionar, para que él tome decisiones, y lleve a la acción. Entonces, desde el lado de la venta, nosotros lo que queremos es, eh, fidelizar, pero lleva un proceso de atracción, de conversión, de educación, y cierre y fidelización. Solo les diría, de corazón, fíjense que, permítanme, no sé si, algún ladrón quiere meter, porque se ha puesto muy inquieto la perra. Permítanme, rapidito. Muy bien, si les diría, en el tema para cerrar el marketing y venta, no basta solo con conocer superficialmente los productos y los servicios. También, eh, aceptar cuando, con total naturalidad, que uno está en proceso de, de, de mejora continua, eh, que, nosotros también tenemos que educarnos, ¿verdad? En el tema de nuestros productos, conocer el ruro, porque eso nos va a dar mayor que debilidad. eh, yo me recuerdo de que cuando ese cliente me puso, me hizo explotar la cabeza, yo empecé a investigar más acerca de, eh, de los brandy, del coñac, yo ni siquiera sabía de dónde se sacaba, se sacaba el coñac, no sabía de dónde provenía el, el brandy, el ron no sabía cómo se producía, tomé un curso autodidacta en, en temas de, eh, ¿cómo se llama? De, de licor, y etcétera. Tanto no solo preparar lo que supieran bien, sino que, a, la cristalería que se tenía que utilizar. Les doy este, esta, esta reflexión para cerrar con broche de oro. Muchas veces para traer, necesitamos ser autoridad, necesitamos ser de verdad, eh, o más bien, más que lo voy a mostrar con palabras, es decir, ah, que yo conozco mi empresa, conozco mis productos, conozco mis servicios, y si puedo, cuando digo educar a la gente, porque, eh, yo soy, pues, alguien que realmente conozco, ya sea en preparación, en técnicas, etcétera, cómo yo voy a poder realmente fidelizar, eh, yo recuerdo que casi fue como una o dos semanas, que pasamos en el tema de todos los temas, el tema de cocina, el tema de, de licores, el tema de administración de inventario, etcétera, para poder, este, atender bien a la clientela. Entonces, en el tema de marketing y ventas, no solo es que nosotros queramos que decida el cliente, si él nota que no tengo realmente seguridad en lo que yo le voy a vender, o, o los pros y los contras que pueda tener mi producto y mi servicio, definitivamente, pues, también, eh, vamos a tener aquella fuga de clientes que realmente confían en que yo soy, eh, la solución en que yo soy, pues, aquel que le va a ayudar en el tema, pues, del día a día. Eh, no sé, impresiones de lo que ha sido, pues, esta dinámica para ir cerrando, ah, el marketing digital y, por supuesto, todos los, los temas que hemos visto, eh, quisiera, pues, voluntariamente que nos pudieran, pues, hacer un, una apreciación, ¿verdad? No sin antes recordar que las personas que mencioné al inicio, ya, pues, Gerson ya dijo que, ok, que ya estaban, eh, solventando, y Brian, no sé si al final se logró conectar a la clase, y, eh, bueno, creo que Giovanni sí también iba a solventar, Giovanni, Gerson y Brian. Hola. Dígame, eh, no lo escuché, Dígame. Giovanni, eh, no, con el tema de la plataforma, no sé si ya, este. Ah, sí, 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 este, cuando se lo mencionó, la terminé y le mandé la captura ya. Ok. Ok. Solo cerraría en que Brian, pues, no, no se reportó. Eh, Fátima tampoco, no sé si al final se conectó, porque tengo abierto el Excel, pero no, no puedo ver a todos ahorita. y Iris tampoco se conectó. Cerramos con Melisa. no, perdón. Melisa. Aquí he estado. Ay, no me interrumpió. No, ahora, ahora solo estuve de oyente nada más. Vaya, así él ya se reportó. Pero acá recopilando todo. Ok. Y creo que hay alguien que sí me va a colgar, porque no le había apuntado la asistencia, creo que era a Meli, porque sí se reportó en el chat, esto lo iba a escuchar. Y él dice a Giselle. Ok. Así él sí ya lo conté, no tenga, no tenga preocupación, que ya le tomamos la asistencia. Y no quisiera quedar mal aquí, que a alguien no le voy a poner asistencia, Omar Isaías, no sé si al final se logró con eso. Omar. Ok. Bueno, Vlad y Fabián, Vladimir Fabián, no sé si se lo voy a conectar la última sesión. Ok, me quedarían Vlad y me quedaría Omar. Uno, dos, prácticamente, y Fátima y Brian, cuatro personas que no asistieron a ir y ya le tomé nota, no se preocupe. Ok, quisiera pues algunas, dos impresiones. Miren, el tiempo es bien corto, créanme que no deja de tener un estrés por decir, como resumo un contenido que no se deja de aprender y que por supuesto todos los días tenemos que hacer pues la mejor versión de nosotros y pues que en lo poco pues que se ha podido aportar que haya sido de satisfacción para ustedes. ¿Verdad? Así que algún voluntario que quisiera expresar al cierre de esta noche va a quedar pues en mi corazón pues ese deseo de que si Dios da la oportunidad pues de seguirnos viendo, qué bueno, si no pues en algún momento de la vida nos saludamos, pues me saluda. Si me ven por ahí en Metro, Sosonate, Metro de Salvador, o me voy para San Miguel, me saludan las amigas de San Miguel, las migueleñas, o allá en Santa Rosa de Lima, me voy a comer una pizza de Loroco, me entienden Melisa, etcétera. ¿Verdad? Les aprecio mucho, no sé si alguien voluntario quisiera pues expresar, ya sea positivo, incluso negativo, ¿Verdad? De hecho, pues ahí van a salir las recomendaciones cuando hagan la evaluación, y les agradezco, ¿Verdad? César, adelante. Buenas noches, yo nada más decir, gracias por, 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 un poquito de, del conocimiento que usted tiene, y de esa experiencia que se ha dado a agarrar en los trabajos, entonces, siempre es bien, bien gratificante este, tener, a alguien que, que, que lo apoye y lo ayude, entonces, de mi parte suelo agradecerle, por, o tomarse su tiempo y poder enseñarnos algunos términos que no sabíamos o, o cuestiones que, que quizás no, no, no comprendíamos muy bien, entonces, solamente eso, solo agradecerle y, y solamente. ¿Tiene el micrófono silenciado? Perdón, perdón, es que, me está ayudando mi hija, que, la más chiquita, fíjense, tiene siete años, y, puede ver ahí que, que se ha puesto inquieta la mascota, ok, entonces, eh, eh, perdón, les estaba diciendo, César, muchas gracias, eh, y creo que, si éramos vigilia, verdad, si todos me, me dieran ahí, las, el feedback, pero si quieren, eh, hagamos una cosa, eh, porque ustedes van a hacer una evaluación ahí, eh, creo que Douglas le tocaba ahora de, de inglés corporativo, o Flor, no sé quién está ahí, eh, Jaciel me acaba de poner ahí la mano, eh, si quisiera expresarse, ¿Hola? Eran de aplausos, eh, ah, perdón, sí, ok, si gustan, hagamos una cosa, yo lo suelo hacer con, con todas las capacitaciones, yo siempre paso un ping, a ustedes les van a pedir, que esa es de Insafor, y de inglés corporativo, una evaluación, si quieren, por cuestiones de tiempo, pero si gustan, para yo tener un feedback, personal, si gustan, me lo pueden enviar, personal, porque ahí, aparece mi número, el ping, en qué consiste, pueden decir, una cosa positiva, que haya sido como que lo más que, sintieron positivo de, de, lo que yo les he dado, una cosa interesante, y alguna cosa negativa, que, a veces uno, pues, comete errores, o, o sí puede tener cosas negativas, negativas, les agradecería, que, que lo puedan compartir, y pues, porque eso lo voy a llevar, a mi bitácora, como consultor independiente, soy un consultor independiente, tengo varios roles, sin embargo, pues, estoy a la orden, valga la publicidad, porque eso no es prohibido, tampoco, pues, porque esto surge, las, los match, ahí, verdad, profesionales, yo estoy a la orden, e incluso, pues, con, les puedo ofrecer, ahí, algún, bono, verdad, cualquiera, ya sea, emprendedor, lo que sea, puedo ofrecer, algún, alguna cortesía, verdad, de, de mentoría gratuita, obviamente, pues, con, el énfasis, de que si pudiéramos conectar, algo ya más serio, yo tengo IVA, le voy a dar su factura, y le voy a dar crédito fiscal, si es empresa, por la consultoría, entonces, pero sí, le podemos dar, pues, la muestra, y yo estoy a la orden, y, pues, hola, sí, lo que pasa es que como ayer sería más personalizado, como un médico, un médico, está bien interesante eso, ok, sí, sí, tenemos, la marca Eleven Solution, es un emprendimiento que yo tengo de consultoría, enseñanza, y, entretenimiento, soy cantante nacional, me llevé el cuarto lugar, en el programa de Canal 8, Salvador Canta, por eso, posteriormente, pues, ahí, vamos a irnos saludando, y queda mi contacto a la orden para ustedes, y, pues, se nos ha acabado el tiempo, creo que un minutito más para cerrar, ya que son las 22.9, las 10.9, y no sé, alguien más, si iba a expresar algún, alguna experiencia para cerrar, y no se les olvide, poner el ping, me lo pueden mandar a mí, el, el, o incluso lo pueden poner ahí en el chat, si quieren, del, del grupo, una cosa positiva, una cosa interesante, o negativa, ¿verdad? Este, eso sería, pues, y gracias, si no hay nadie más, yo voy a proceder, pues, a, ahí, con un poquito de tristeza, no crean que no me da tristeza, porque, a pesar de un corto tiempo, voy a extrañar ahí, a, a cada uno de ustedes, con, con sus, por ejemplo, Ruth, ahí veía siempre una luz, un día me asusté, que pensé que era la, la PNC, pero creo que son unas luces navideñas, ahí por la ventana, sí, le son, luces que te entiendan, sí, es bien curioso, y un poco, como, ahí ya, ya los vi, ya les vi, algunos que estaban, después, en un espacio, de su patio, uno estaba en su habitación, que quizás, cuando apagaban la cámara, se echaban un sueñito, y de repente, cuando veían que le hablaba, ya se levanta, puede ser, verdad, puede ser que esté especulando, entonces, eh, pues eso sería todo, Dios me los bendiga, y en lo que nos podamos encontrar, en el resto de 20, eh, 22, o 20, 23, pues la vida tiene muchos retos, y estamos a la orden, les parece, así que, eh, bendiciones, y pues será hasta, una próxima, si Dios lo permite, y descansen, no se me velen, no se queden ahí, tiktokeando, si le puedo dar permiso, si es para cosas de marketing, y ventas, ok, ok, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por todo, feliz noche, gracias, gracias, feliz noche, cuídense, feliz noche, feliz noche a todos, saludos a todos, saludos, bendiciones, Witches, Gracias por ver el video.